Ok, pues esto lo tenemos aquí grabando y lo dicho, vamos a probar el jueguecito este, Outward, que, bueno, pues es eso, es un RPG survival, ¿vale? Un jueguecito de rol fantasía, pero que se supone que es no el típico juego en el que simplemente llegamos, ya somos poderosos, o que directamente hemos perdido los poderes y los tenemos que recuperar, no. Bueno, o sea, el rollo es, somos un come mierdas y nos van a dar por saco por todos lados, que es un poco el rollo gracioso de esto. Así que vamos a verlo, se supone que tiene un combate que es tipo Dark Souls, pero sin llegar al tipo Souls, de lo cual me alegro porque no me gustan los combates tipo Souls, ya lo siento, hay gente que son súper fanáticos de ese tipo de combate y tal, pero a mí personalmente, en lo personal, no me gusta, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo y a ver qué tal, que es un poco la idea. Y nada, ya os digo, vamos a seguir con la idea de ir haciendo los directillos estos, estamos por Twitch, twitch.tv barra masterdimenium, ¿vale? Luego después el directo lo resubiré igualmente a YouTube, como hago en la mayoría de casos, bueno, la mayoría de casos. Los que hemos estado jugando del tema este de Minecraft no los he resubido, porque directamente, pues yo que sé, no tenía mucho sentido porque era un mundo que ya estaba empezado, etcétera, no sé. Vale, de momento estoy viendo que me sale en inglés, no sé yo si eso, pero bueno, vamos a verlo. El juego tiene que estar en castellano, ¿eh? O sea que, vamos a verlo. Captura de ventana específica, outward, ¿vale? Correcto, aquí lo tenemos. Voy a quitar ya la musiquita. Y vamos a darle por aquí a esto, ¿vale? Settings, por favor, vamos a empezar por lo interesante que es, ponme esto en castellano, correcto. Esto, las voces en inglés, ¿vale? Eso me parece bien. Y esto, súbemelo, por favor, al máximo. Window web, bueno, lo de window web me parece bien. ¿Vale? Perfecto, ahí lo tenemos. Lo que se me hace es bajo el sonido del juego. Voy a subirlo un poquito. Por ahí, a ver qué tal. Vale, calidad de los gráficos, ultra, por favor, no te cortes. Calidad de las texturas, vale, 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 vale. Ok. Hombre, no tenemos una 3070A para no lucirla, coño. Hay que darle caña. Vale, modo de ventana, ventana, sincronización vertical en principio no. Lo más seguro es que sea que sí, pero vale. Venga, ajustes aplicados, vamos al lío. Continuar no lo tengo disponible. Los gráficos, a ver, es muy Elder Scrolls, tengamos en cuenta que está hecho con Unity, ¿vale? O sea, que tampoco se nos olvide eso. Así que, vamos al lío. Nueva partida. Ah, tiene opción para dos jugadores. Esto es interesante, por si acaso en algún momento me da por jugarlo con algún coleguilla o algo. Modo normal, déjate de extremos. Masterdae, ¿vale? Sesohombre, Raza, Aurayan, Tramón, Cacite. Vale, son esas tres. Bueno, pues a Brian, supongo. Y las caras, la verdad que son feas de narices, ¿eh? No parece un juego de 2019. Parece un juego bastante anterior. Una cara de muñeco de cera que lo flipas. Dios santo, es que no puede ser más feo el colega, pero bueno. Me parece bien, o sea... ¿Y el color qué es? ¿El color de pelo? Ah, por rubio. Hostia, son... Tú te encuentras esto por la noche y sales corriendo, no me jodas. Vale, creas. Así mismo. No pasa nada, me da un poco igual, pero vamos... ¿Qué son eso? Analiza bien los mapas, ya que las regiones exteriores son enormes. Los puntos importantes están destacados con iconos. Podrás ver sus nombres al pasar el cursor por encima. Vale. He vivido toda mi vida en la seguridad de Cierzo. Lejos de la brutalidad del mundo exterior. Pero la vida no es fácil en Auray. Ok, mi tribu ofrece mucha seguridad, pero el precio a pagar son unas leyes muy duras. No se nos juzga como individuos, sino como linajes. Ok. Y los fracasos de mis linajes son una pesada carga para mí. Hace mucho tiempo mi abuela fue la predicción para nuestra tribu. Eso provocó que se le impusiese a mi familia un elevado precio de sangre. Desde entonces hemos estado pagando la deuda de sus acciones. Me uní a mi amigo Ethan en una expedición a través de los mares. Tenía la esperanza de ganar dinero suficiente como para salvar todas mis deudas. Fue un error. Tengo suerte de seguir con vida. Puesto que nuestro barco se estrelló contra las rocas en el viaje de vuelta. Ahora no me queda más opción que volver a levantarme y afrontar ese mundo salvaje e indómito que se extiende más allá de los muros. Pienso darle forma a mi propio futuro o morir en el intento. Vale, ok. Pueden atacarte mientras descansas en una tienda. Para reducir las posibilidades de sufrir una emboscada encuentro un lugar seguro o invierte tiempo en tareas de vigilancia. Puedes colgar un farol de casi cualquier mochila. Al hacerlo tendrás luz a la par que te quedas con las manos libres. Tan solo tendrás que colocar un farol en el inventario de la mochila. Enciéndelo si todavía está apagado. Hostia, hay como muchas cositas que ahora iremos viendo. Vale, movimiento. Rodamos, nos saltamos. Dios que eres feo, pero basta decir basta. Vale, y te puedes agachar. ¿Puedo recoger por aquí algo? No. Vale, el hat en principio por lo que estoy viendo tenemos lo que es la ruletita de vida. La otra ruletita es como la estamina. Vale, igual que los souls. O sea, el objetivo es el mismo. Y luego después tenemos una barrita que creo que lo que me está indicando es por un lado el tema de la temperatura. Temperatura y luz. ¿Puede ser que sea lo otro? A ver. Coger antorcha improvisada. Ok, vale. Ahora incrementa lo que es la luminosidad. No puedo buscar... No sé por qué hay tantos cadáveres por aquí, pero vale, ok. Me voy a ir llevando algunas antorchas porque no sé si se gasta. Atuendo andrajoso, por favor. Sí, es andrajoso. Damos fe. Vale, ¿estas son caracolas luminosas o qué? Ah, puedo recoger las algas. Me puedo alimentar de algas también, ¿no? Me imagino. Vale, hay que mantenerlo pulsado a diferencia del otro. Porque entiendo que tiene como un pequeño crafting o algo por el estilo. Pues este juego, cuando salió en su día, me dieron muchas ganas de jugarlo. Vale, puedes reunir o beber. Vale, vamos simplemente. Vale, iba a decir, voy a reunir, pero no, claro. Evidentemente que te lo llevas en las manicas, así. Haces un cuenco y te la llevas. Vaya tela. Cosas que se me ocurren hacer que no deberían de ocurrirse. Vale, me puedo agachar. Me he mirado un poquito por aquí porque... ¿No se puede recoger esto? ¿No? Ok. Las principales cosas que tiene Survival es comer y beber. Única y exclusivamente, ¿vale? Son las dos cosas que marcan como necesarias. ¿Puedo recoger madera así, tal cual? ¿Se han añadido 13 madera? Vale. O sea que se puede recoger así, tal cual. Me parece bien. Me gustaría saber si lo del modo dos jugadores es dos jugadores online o dos jugadores en el mismo PC. Pero bueno, vamos a verlo. Tengo tabulador E. Y... Vale, con la I. Vale, perfecto. Para ver el bolsillo. Me he guardado eso. Estoy en 8 de 10. O sea, ojo, cuidado. Vale, tengo algo de dinero y la madera que acabo de recoger. Ok. ¿Se puede correr con el shift? Se puede correr con el shift. Vale. ¿Vendas? Me parece ultra necesario llevar eso. Usar petate improvisado. O sea, podemos dormir aquí, ¿no? En principio. Y aquí hay una persona que parece que... Ethan Arkenson. Ah, este es el colega, ¿no? Más tarde no es muerto, pero debes de estar muriéndote frío. Ven a calentarte junto al fuego antes de que te dé una hipotermia. No, la verdad que no estoy mal, pero ok. Se ha actualizado el registro de naufragio. Vale. ¿Dónde estamos, Ethan? Lo único que recuerdo es que nuestro barco impactó contra una roca. No estamos lejos de casa. Puede ver Farron desde aquí, ¿verdad? Eto también ha sobrevivido. Se ha ido a Cierzo en busca de ayuda. ¿Eto también ha sobrevivido? Gracias a Elad. Vale, no sé quién es Eto. Es que aceite, Master Dae. Nací en un barco. Seguramente no sea el primer naufragio el que sobrevive. Vale. Es la raza, entiendo, ¿no? Si todavía crees que no te has recuperado el naufragio, voy a dormir en uno de los petates que he preparado. Yo seguiré esperando a Eto y a los rescatadores. Vale. O sea, claramente quieren que durmamos. Ya nos han avisado antes que el tema de dormir equivale a que me puedan atacar por la noche y cosas por el estilo. O sea que... Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con eso. Pero claramente lo que quieren es que durmamos para poder continuar. O sea que... Ah, está chulo. A ver, es Unity. Se le nota. Pero no está mal. Bueno, pues durmamos y ya está. Madre mía. Te has acostado igual que mi perra. Vale. Hacer guardia, emboscada, 0%. Reparación. Ah, o sea, cuando vas a dormir puedes hacer cosas, ¿no? Dice, dormir. Dormir cura el cansancio y recuperas el máximo de salud y energía, pero se reduce el máximo de maná. Cada hora de vigilancia reducirá la probabilidad de que te atiendan una emboscada mientras descansas. Y reparación. Al reparar los objetos que tengas equipados, restaura su durabilidad. Vale. O sea que yo puedo ponerle, por ejemplo, que quiero dormir un par de horas. Esto no sé qué significa. O sea, ¿puedo ponerle una hora? Tienes sed. Vale. Venga, vamos a dormir una hora simplemente. Porque entiendo que es un tutorial. No necesita más. Necesitas una olla en una hoguera encendida para preparar recetas de más de un ingrediente. Tan solo necesitas una hoguera para hervir agua o preparar carne cruda. Vale. No tardas en quedarte inconsciente. Soñas con que algo te ha atrapado. Sáltate a la cama pegando un grito. Te invade una gran sensación de alibrio al reconocer dónde estás. Alibrio. Estás de nuevo en tu vieja cama, en tu hogar del fara del cierzo. Vale. Y te han olvidado de llevarte de vuelta al fara de tu familia. Tu cuerpo dolorido es el único indicativo de que el naufragio no fue una pesadilla. Vale. El equipo pierde durabilidad con el uso. Vale. Ok. Joder, hermano. La cama al lado. Literalmente donde me han dejado, en el puto suelo. Vale, genial. A ver. Cogemos las botas de trabajo. Cogemos el tema este de atuendo verde. Vale. Empiezo a tener sobrecarga en esto. Entonces yo creo que esta ropa, eso sería resistencia 3. Esto es resistencia 2. Vamos a equiparnos eso. Y vamos a equiparnos las botas, ¿no? No, las botas de trabajo me las equipa automáticamente. Y esto lo vamos a soltar aquí. Que no sé el sobrepeso como puede afectar en este juego. Vale. Abrir cartera primitiva. B, equipar. ¿Que es una mochila? Ah, es una mochila. Vale, perfecto. Y esto, que me imagino que hará las veces de inventario, ¿no? Arpón de pesca. Y botas de trabajo negras. Entre las botas de trabajo y las botas de trabajo negras no hay diferencia, creo. Así que las voy a dejar ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser el otro atuendo. Como dicen que se rompen, vamos a meterlo también ahí. En esa especie como de arcón. Porque me imagino que será un poco como el inventario de otros juegos. El alijo, básicamente. Porque además, poner reserva. O sea que entiendo que podremos guardar ahí cosas. La madera yo creo que la puedo dejar de momento también aquí. Que no la necesito. Y esto es para hacer un té capaz de curar las indigestiones. Eso puede estar guay. Vale. Me han dicho que tenía sed. Pero de momento no hemos visto nada más. Y esto es un altar que está metido aquí dentro de la casa. No sé muy bien por qué. Ok. Salgamos pues. A ver. Gabayas. Cecina. Esto es un telar. Y por aquí no parece que haya nada más. ¿Puedo subir? No. A ver. No. A ver. Sé que hay momentos en los que nos vamos a tener que quitar la mochila. Para poder combatir y cosas por el estilo. Para que pueda combatir con más comodidad. Pero. Cocina ceviche de cierzo. Vale. Una receta. Mermelada de gabaya. Estoy recogiendo de todo. Esto. Yo no sé si. Si esto tiene que ser así. O es que me estoy cebando a recoger mierdas. Ah mira. Acero y pedernal. Petate improvisado. Vale. Esto será para poner la cama. O sea que. Básicamente me están dando todas las cosas aquí. ¿Esto se puede abrir? No pa. Vale. Y que tenemos por aquí. Un farol. Vale. El farol es el que me han dicho. Que se equipaba automáticamente simplemente con llevarlo en la cartera. ¿No? O sea que en principio. Eso está ahí. Y ya está. Vale. Ok. Todo esto está muy bien. Pero ¿por dónde salgo? Ja ja no. ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde salgo? ¿Por qué no puedo subir? Pues no tengo ni idea. ¿Aquí? ¿Puerta? Entra a las calles de cierto. Vale. Adiós. Comitiva. Levántate en género de trogladita. ¿Acaso te crees que puedes desaparecer durante cuatro meses sin pagarle a la tribu lo que le debes? Los precios de sangre son sagrados, Master Dad. No puedes aludir esa responsabilidad durante tanto tiempo como lo has hecho. Los precios de sangre son básicamente lo que debe mi abuela. Que todavía lo pago yo. Yo qué sé. Han inventado el capitalismo. Si no veo el dinero antes de que cuentes a diez, haré que te arrepientas de haber venido. Me acabo de despertar de un naufragio. Ten un poco de piedad. ¿Sabes que no puedo pagar eso? Todo el dinero que conseguimos en Orochi está en el fondo de la bahía. Eh... La dos. Sí, tú también viajabas en ese barco, ¿verdad? ¿Cómo sé que no ha sido culpa tuya? Perdí a mi hija en esa embarcación. Tan solo trae dolor a esta tribu, igual que tu abuela. Joder. Madre de Dios. Eso no cambia el hecho de que no tengo dinero ahora mismo y no puedo pagarte. Muy cierto. Déjalo. No estás razonando con claridad. No hagas que esto acabe siendo violento. Bueno, vamos a decirle que no tengo pasta porque tampoco me fío yo mucho de pelearme con una mierda de arpón que llevo y que aparece ahí simplemente un pie. Que creo que puedo pelear a patadas. Si no puedes pagar lo que debes, te quitaremos la casa. Eso debería cubrir estos cuatro meses ignorando tu bebé para con la tribu. Si no pagas, sal de nuestra vista. Tío, pues pírate, eh. A todo sitio. Ya basta. Tenemos una ocena de muertos. Es el momento de que la tribu se une y llore a sus seres queridos. Pero no es el momento de exigir pagos a un superviviente. Dejar ya este comportamiento tan vergonzoso. Joder, alguien con cabeza. Más tarde es otra víctima de ese... Eh... Naufragio. Sufragio, iba a decir. Sí, han votado por mí. Al amparo de las leyes del colectivo Cámara Azul, declaro un periodo de luto. Comprendéis lo que eso significa, ¿no? Pero, Chambelana, a Verdeen. Es evidente que Masterdive... Joder, se me está cayendo un cachot de casco. Es que acabo de notar y sí, efectivamente. He dicho que ya basta. Si queréis retomar esa disputa tras el periodo de luto, vosotros mismos. Pero hasta entonces deberíais preocuparos únicamente de aquellos cuya vida se perdieron en un afragio. Oliel. Acompaña a toda esa gente hasta la salida. ¿Quieres? Yo me he seguido a madre. Marchaos. Dejad de Masterdive en paz o me ocuparé personalmente de que tengáis guardias dobles este mes. Joder, si esta es la pava que estaba pidiéndome pasta. Ahora de pronto ya no hay problema. Lamento que eso fuese lo primero que vieses al despertar. Después de todo lo que has pasado, te ruego que lo disculpes. Muchos han perdido a sus familias y no piensan con claridad. Si pudiese hacer algo, lo haría. Pero si no pagas esos cuatro meses de pagos retrasados, la tribu pedirá a mi cabeza. Todo cuanto pueda hacer por ti es declarar un periodo de luto y conseguirte un poco de tiempo. Durante cinco días, nadie de la tribu podrá reclamarte lo que debes. Eso te otorga cinco días para devolver 150 monedas de plata. Creo que eso va a ser un huevo. Tengo 57, creo. Aprovecha bien el tiempo para conseguir el dinero o ganarte el favor de la tribu. Vale. Este precio de sangre es injusto. Vale. Este precio de sangre es injusto. Vamos a ello. ¿Acaso has olvidado el precio de sangre que pende sobre tu familia cuando tu abuela era chambelana? Aparto, los seguidores de LAT en nuestra época de mayor necesidad. Bueno, tío, yo qué sé. Debido a su orgullo, docenas de personas murieron a manos de la peste del azote, porque eran subnormales. He entendido. La amargura todavía está muy arraigada. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Cómo he podido...? ¡Oh! Por favor, ¿cómo he podido olvidarlo? Vale. Estoy hasta en las narices. ¿Y si me voy, no regreso nunca? Si crees que vas a poder sobrevivir sin ayuda en la naturaleza, ya tú. Pero recuerda, tu tribu es tu familia. Conseguimos más cosas juntas de las que podemos conseguir por separado. Pero, tía, vamos a ver que esto es un comunismo, pero del bueno, del chino, ¿sabes? Del que trabajo yo y otros cobran. A ver si me entiendes. Es imposible conseguirlo, necesita más tiempo. Si hubiese alguna alternativa, no te haría pasar por esto. Debes encontrar el modo de volverle a la tribu lo que se le debe. Bueno, pues entonces que me piro, ya está. Me parece que es tu mejor opción. ¡Joder, pues si al final me estás diciendo que me pire! Pues me piro y ya está. Voy a hablar con Burak, ¿vale? Recuerda que solo tienes cinco días. Venga, que te peten. Ya está. Tío, me equivoco siempre porque tengo ahora la costumbre del Minecraft. De darle al control para correr y no. Ah, puedo recoger gabayas aquí. Ay, bueno. Creo que puedo recoger. Ahora. Venga, perfecto. Se ha añadido un escarabajo picante o cre. Me lo podría comer, imagino. Guardia de acierto. Vale. Vamos a ver. No aparece de momento sitio hacia el que tenga que ir. O sea que no tengo mucha idea de lo que hay que hacer aquí. Pero. Lo que sí que sé es que hay vallas. Si hay vallas. Puedo sobrevivir. Porque por lo menos comer como. Algo es algo. Vale, me han dicho que vaya a hablar con Burak. ¿Tengo algún mapa o algo así? Sí. Vale, perfecto. Burak está aquí. ¿Y dónde estoy yo? ¿Este soy yo? No, esto es el ayuntamiento. Vale. Entiendo que por aquí debo estar yo, más o menos, ¿no? O he bajado ya hasta el centro. Ah, no. Vale. El centro será esto. Vale, ok. Pues esto es el centro. ¿A dónde hay que ir? Vale. Esto puede ser la playa. O sea que. Esto sería purificador de agua. Hay que yo calle ahí al fondo. Vamos a ir al purificador de agua. Porque agua voy a necesitar también. Ey. Hola. ¿Qué tal, Lizan? No voy a hablar contigo. No me apetece escuchar historia. Quiero hacer cosas. Quiero hacer cositas. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Coger odre? Vale. Y ahora sí. Puedo beber agua por un lado. Vale. Y reunir agua. Reunir agua. No sé cuánto es la capacidad del odre. Vale. Está a tope. O sea que ya está. Ok. Perfecto. Capacidad 5 de 5. O sea que entiendo que puedo beber 5 veces del mismo odre. Vale. Ok. Pues vamos a ver a Burak. Entonces. Que debería estar por allí. Más o menos. Vamos para allá. Tu, tu, tu. Parece una mezcla de hipogrifo con cosas raras. ¿Verdad? Venga. Otra poquita payas. Este es Burak. Burak. Hola. ¿A dónde te crees que vas? Voy a salir. No, de eso nada. Para poder afrontar el mundo exterior necesitas como mínimo un arma equipada, un odre y una mochila equipada. Vale. Ok. Si te permito tratar, sería como darte un empujón hacia la muerte. Vale. Coge un poco de madera y hazte una lanza larga. También puedes fabricar una mochila, aunque es muy probable que tengas alguna en casa. Sí. Vale, venga. ¿Qué tengo que saber para sobrevivir? ¿Qué es lo que te preocupa exactamente? Menos energía y salud máxima. ¿Cómo de importante es comer y beber? ¿Cómo puedo hacer frente a las temperaturas peligrosas? Te ponen en cuenta la climatología de los lugares a los que viajes. Cuando apriete el frío, mantente calentito. Bueno, joder. Es que me estás dando unos consejos de mierda. Venga, adiós. Si tienes sed, bebe. Si tienes hambre, come. Gracias. Madre de Dios. Si te caes de alto, te haces daño. Si hace frío, caliéntate. Capitán Obvio. Ataca de nuevo. Vale. Para hacerme la lanza, eso sí. ¿Habrá alguna mesa de crafteo o simplemente contenerla? Equipada. Lo digo porque entonces a lo mejor puedo coger de aquí atrás simplemente un poquito de madera e intentar fabricar directamente sobre la marcha. A ver. Vamos a mirar si con esto puedo mover madera a bolsillo o no. A ver, armas. Vale, tengo el arpón de pesca este, pero, vale, desde el inventario no se craftea, por lo que estoy viendo. ¿Puedo moverla al bolsillo y tal? A ver, utilizables. A lo mejor sí, ¿eh? Ingredientes desplegables, utilizables en la mano. Ah, pero esto es filtro, simplemente, ¿no? Vale, esto son simplemente las cosas que tengo para hacer el filtro. Vale. Entonces, ¿dónde tengo que craftearme esa cosa? Antes me han mandado a casa. Vale, está el alquimista. De momento no me interesa nada aquí. Vale, señor herrero. A ver. ¿Por aquí puedo utilizar algo? No, ¿verdad? Vale, fábricame algo. Casco, armadura a botas. Hostia puta, 250 de plata y debo 150. ¿Y ya me está pidiendo el pago este de 200? ¿Pero qué me estás contando? Como si están careros. O sea, una de dos. O soy el perro del pueblo que no trabajo y entonces le debo dinero a todo el mundo porque la gente cobra dinero por hacer cosas. O bien es que directamente la gente aquí cobra un huevo y me estafan vilmente. ¿Me podrá hacer por aquí con algo? ¡Oh! ¡Son los ambu! Vale, perfecto. ¿Dónde está Naruto? Quiero hablar con el Hokage. ¿Y esto qué son? Arago Chef Maestro. Vale, entiendo que estos son pescados simplemente. Vale, vamos a mirar entonces la casa. Que yo creo que la casa estaba por ahí arriba, ¿no? O algo así. ¿No he bajado por aquí? Sí, he bajado por aquí porque he visto a este señor. Vale, vamos para allá entonces. Hostia, pues la casa mola un huevo, ¿eh? By the way. Vivo en un puto faro. Vale, entra en el faro. O sea, vivo en un puto faro y tengo que estar pidiendo explicaciones a la gente de dinero. Tío, apaga el faro y que se estrellen todos los barcos. Vas a ver cómo ejerce de medida de presión el tema ese. Vale, vamos a mover a la cartera todo esto. Y vamos a buscar por aquí arriba. No sé si en la casa tendré alguna mesa de crafteo o algo así. Que no parece. Al menos por aquí no parece. A ver, y por aquí. Me imagino que la casa luego después también la podré ir actualizando o algo por el estilo, ¿no? A ver, aquí no. No. Usar cocina. Vale. Si puedo hacerme cosas con esto. Esto me lo puedo fabricar, por ejemplo. Vale, me llevo unas tostas. Unas ricas tostas. Pero no me sale el tema de utilizar para otras cosas. O sea que imagino... A ver, esto parece una mesa de trabajo, ¿no? No me sale... Vale. Es que hay veces que no sale directo el iconito de trabajar. Nada. Y es porque está el personaje en movimiento y todo eso. Por eso le doy varias veces. Pero vamos, que no... Vale. Y esto me imagino que lo desbloquearé más adelante. Me gusta el movimiento del personaje. Eso sí. Dentro de que las animaciones y los... Y lo que es el... El tema gráfico es muy... Elder Scrolls... Es muy antiguo en ese sentido. Pero no está mal. Vale. Si voy corriendo, al final me acabo cansando. Ah, mira. Un hacha. A ver, ayuntamiento. Vale. O sea que aquí el objetivo un poco también es el de ir saqueando a todas partes, ¿no? Tendrá consecuencias si me llevo aquí cosas. No me están diciendo nada de que haya problema. O sea que, yo qué sé. Yo me voy a llevar cosas. Y luego después ya iremos preguntando. Si acaso. Vale. Nos vamos a llevar cosas a casa. Las vamos a dejar allí en el cofre nuestro. ¿Estoy saqueando? Es posible. Tampoco vamos a decir que no sea así. Vale. Estas son las... Estas. A lo mejor luego después me andan encerrando y cosas por el estilo. O sea que, por lo que decía, era bastante salvaje la forma de sobrevivir aquí. Bueno. Nadie me dice nada. Vamos corriendo al faro y lo soltamos allí. Sin problema. Vamos. O sea. Cero vergüenza en llevarme las cosas. Ahora, buenas tardes. He pasado por el lado del guarda y no dice nada. O sea que entiendo que me voy a poder guardar las cosas aquí y ya está. Vamos a ver si puedo crafteármelo. El tema es el o de la lanza. Porque no creo que sea el arpón lo que me tenga que poner. A ver. Hambre restaurada, 50. O sea, me puedo comer un escarabajo de estos. Y hambre restaurada, 75. O sea, el escarabajo no vale ni para cagar. A ver. No puedo... Ah, vale. Sí, sí, sí. Si clico lo puedo pasar aquí. Vale. Ropa ligera roja. Resistencia 2. La que llevo es mejor. Así que vamos a guardar eso por ahí. Limpiador de maleficios. Esto puede estar bien. Y trapo sucio que confiere el elemento del rayo al rastregarlo sobre un arma cuerpo a cuerpo. Eso para cuando tengamos un arma en condiciones. Y fragmento de hierro se lo llevaré porque me imagino... Esto lo puedo leer. Vale. Perfecto. Y que tenemos por aquí. Pinchos. Necesitas la habilidad de usar dagas para emplear este arma de mano secundaria. Y esto entiendo que es una herramienta. Es un arpón igual que el hacha. Te sirve en un momento dado para lo del tema de la madera. O sea que... Quiero imaginarme que no vale para nada. Vale. Vamos a intentar encontrar dónde craftear. Y le vamos dando a eso. Pero vamos. Tiene pinta de ser típico juego que hay que tomárselo un poquito con calma. Ir haciendo cositas y ya está. Porque no deja de ser un RPG. No es multiplayer. ¿Vale? Lo hemos visto al principio. Es un solo play. O sea que... Tranquilidad y buenos alimentos. La verdad que no hay ningún sitio donde craftear, tío. A ver. ¿Le vale verga el tema de...? El tema del equipamiento, ¿no? Por lo que estoy viendo. O sea que... Aunque tengo un hacha... Vale. Ahora sí. Recoger madera. Vale. Vale. Con esto puedo atacar. O sea, en principio creo que con esto me podría ir ya, ¿no? Voy a salir. Vale. Por fin te has hecho control esencial. Joder, hermano. Me has dicho que vaya por una lanza. Vale. Quiero aprender otra habilidad. Hola. Voy a salir. Vale. Por fin te has hecho control esencial. Venga, te voy a enseñar una habilidad. Te será muy útil si quieres sobrevivir a la naturaleza. ¿Crees que te enseñe una habilidad para el arma que llevas ahora mismo? Ah, vale, 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 vale. O sea, me tengo que equipar otro arma. Vale. Vale, 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 vale. Es lo que tiene no terminar de leer nunca. Vale. Ahora sí. Sobrepeso. Joder, había entendido sobrepeso en las bolas. Y digo... Sí, pero... No es el momento. Vale. Me gustaría hablar... ¿Qué hace, guardián? No, no. A ver. ¿No puedo llevar esto también aquí? O sea, o equipo una cosa o equipo la otra. ¿Cómo va esto? Este me raya un poco. ¿Cómo me equipo un arma secundaria? ¿Así? ¿Por qué estás a dos manos y por eso no me dejan o qué? Vamos a ver... Velocidad de ataque, tal, 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 tal. Velocidad de ataque 1 con 1. Tío, pues no lo sé. No veo dónde... O sea, si clico... Me la equipa, pero... Pero claro. Quiero llevar una con la izquierda y otra con la derecha. O por lo menos que la pueda intercambiar o algo por el estilo. Esperamos, que ya te digo que no va a ser el caso, ¿eh? Vale. Pues... ¿Tienes algo? Adiós. No, adiós, no. Voy a salir. Y sí. Listo para sobrevivir ahí afuera. Venga, sí. Vale, creo que ya puedes salir de la izquierda sin peligro. Usa la puerta cuando quieras. Ten cuidado. Vale. Adiós. Ya entrenaré con él y me enseñará cosas. Vámonos afuera, porque es que si no... Joder, macho. Que el tutorial me está haciendo extenso ya. Tiene autoguardado, al parecer. O sea, que hay que tener bastante cuidado con los sitios donde nos metemos. Es decir, que tampoco tenemos que ir ahí a lo loco. Me han dado un logro aventurándose por el exterior. Guay. Gracias por el logro. Vale, ya estoy viendo por allí que esto va a haber como caminito, ¿verdad? Es decir, por aquí tenemos un camino. Y por el camino ya he visto que hay vallas y todo eso. O sea, que entiendo que al menos lo básico de comer no nos va a costar trabajo. Vale. Este bicho ya me está... Vale. Efectivamente. Puedo bloquear. Puedo bloquear. Vale. Vamos a probar combate. Entiendo que el pollo plumífero este, el primo lejano del hipogrifo de Harry Potter... Joder, en cuanto lo golpeo, ¿me golpea a él o qué? Me ha pegado dos tobas que me ha dejado a caldo. Además que me ha aplicado sangrado, parece. A ver, ven aquí, pollo. Ven aquí. Ven aquí. Joder, pero por favor. Pero si no tienes alas para volar, ¿cómo te puedes subir hasta ahí arriba? Vamos a ver. Tío, por favor. Ven aquí. Ven aquí. Te tengo que explicar algo. Vale. Le golpeé. La golpiza. La golpiza. Vale, perfecto. Saquear perlave. Vale, tenemos comida y tenemos huevo. Genial. ¿Y no puedo hacerle nada más a esto? A ver. El tema del crafting. ¿Tiene que estar por algún lado el tema este de crafteo? Casi seguro. Vamos a ver. Aquí me puedo bajar cosas. O sea, que puedo bajarme, por ejemplo, de momento, el tema este de la tosta de gabaya. No sé si es arrastrando o cómo. No, soltar, ¿no? Quiero equipármelo. A ver, ¿cómo se...? Esto restaura solamente hambre, ¿no? No me restaura salud. Vale. Y tiene durabilidad, por lo que estoy viendo también. O sea, que ojito con eso que se pone malo. ¿Y esto qué hago? ¿Lo llevo en la mano, simplemente? El farol este. Vale. A ver, ponte esto así. No sé qué es la nota ahí abajo, pero tengo como una nota. Fabricación. Joder, hermanos. Estaba aquí esto. Vale. Kit de hoguera. Con 3D de madera me puedo fabricar una hoguera. Vale. Escudo de madera. Vale. Y la lanza larga. Esto es lo que me decía el pavo este que me construyera. Necesitaba lino para poder hacerlo. Rolla de tela que se suele emplear en la fabricación de cosas básicas. ¿Vale? La ropa básica se puede desmontar para obtener lino a través del menú de fabricación de supervivencia. Vale. Y raciones de viaje. Con sal. Joder. Pues no tiene esto cosas, tío. Vale. Flecha. Garrote. ¿Puede ser interesante el garrote este? Son 16 de año. ¿Cuánto hace mi hacha? Mi hacha hace 18 de daño. O sea que realmente puedo continuar con lo otro. Lo que no sé es si podré llevar ambas cosas. Lo cual podría estar guay. Y si podré luego después hacerme algún... Algún adicional. Pincho de madera. Esto que es para fabricarte un... Se coloca en una trampa de cuerda e infligen un poco de daño a los enemigos que la pisen. O sea que te puedes hacer tácticas y todo, ¿no? Vale. Estas son las carteras. Petate. Ración de viaje. Y vendas. Vale. ¿Y cómo puedo hacer para leer el mensaje ese? Que no lo sé. A ver. Esto lo puedo saltar. Pero no se me quita el mensaje. La mía es que es feo el personaje. Hasta decir basta. Vale. Quiero este mensaje de aquí. ¿Cómo puedo hacer para leerlo? No me deja. Vamos a ver. Dolor. Misiones secundarias. Fabricar armadura de arena azul. Vale. Ok. Bueno, cógete la mochila. Y hay que tener cuidado con lo de dejar la mochila por ahí porque al parecer puede desaparecer y cosas por el estilo. Bueno. Vamos a tirar para adelante porque al final nuestro objetivo es conseguir cosas y no sé si tendremos que ir vendiendo o algo. Vale. Aparece abajo como una señal de cicatriz o algo así. Ya se ha quitado. O sea, debe ser una señal como de herida abierta y ya se ha quitado. Así que entiendo que ya me encuentro mejor. GJB. Muy buenas. Bienvenido. Vale. Vamos a leer esto. Sureste. Montaña confluyente. Sureste. O sea, hacia allá. Montaña confluyente. Que será aquello de allá arriba que se ve. Ok. ¿Me interesa? Pues no lo sé. Joder. Es un puto bandido. Se acaba de equipar, ¿eh? Vale. De hecho son dos putos bandidos. Vale. Por allí a lo mejor no me interesa ir, ¿eh? Llamarme loco pero creo que no me interesa ir por allí. Vale. Por allí hay otro plumífero. Me gustaría saberlo del tema de curarme. Si es solamente con las vendas o si puedo utilizar comida como en otros juegos. A ver. ¿Dónde están las vendas? Yo tenía vendas, ¿verdad? Vendas. Una venda de tela de lino gruesa que se usa para parar hemorragias y que recupera un poco de salud. Vale. Esto a lo mejor lo tenía que haber utilizado antes cuando todavía tenía la hemorragia. Ahora no lo sé yo si me voy a traer cuenta. ¿Y los ropajes y todo eso? Es que no hay nada tampoco de ropajes. Ok. Vale. Por ahí estoy viendo un jabalí o algo así. No. No es un jabalí. Es como una especie de... Cerdo-Toro. Me tratas a ver. ¡Hombre, elro! ¿Qué pasa, campeón? Pues mira, aquí estoy dándole al Outward que lo estoy probando después de un montonazo de tiempo porque tenía ganas de jugar este jueguecillo que salió en 2019 y no lo había probado hasta ahora. Esto creo que bloquea, ¿no? Hostia, 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 hostia. ¡Qué viene, eh! ¡Ojo que viene! ¿Por qué me ataca automáticamente? A ver, ¿te da miedo? Vale. Creo que tengo que atacar y moverme, ¿no? O algo así. Joder, estoy a punto de morirme, ¿eh? By the way. Vale, vale, vale. Ahora sí. Utilizamos las vendas. Eh... Usar. A ver cuánto me recupera esto. No me ha recuperado una mierda. Ah, vale, que se está recuperando poco a poco. Vale, ok. Vale, saquemos la llena. No sé si de todo esto tendré que ir a venderlo o algo por el estilo. Que creo que va a ir por ahí un poco el palo. Así que, eh... Vamos a volver al poblado. Joder, hemos salido dos segundos y me han puesto a caldo. Pero a caldísimo. Vale que los soft light no son mi fuerte. Pero es que conforme le ataco, me ataca él. No sé si a lo mejor es más conveniente que lleve lo de la lanza que decía el pavo ese. En lugar de ir con un hacha. Pero que yo creo que voy a tener las mismas, ¿eh? Vamos a probarlo de todas formas. Y ya se ha acabado la curación. Pues no es que me recupere muchísimo, ¿eh? Y me imagino que durmiendo me puedo recuperar también. Pero claro, si tengo que estar yendo y viniendo continuamente. O sea, el objetivo entiendo que será que luego después a la larga vayas haciéndote el petate. Fuera. Pero es que ahora mismo me da un poco de miedo todavía. Porque es que soy un come mierda, ¿eh? O sea... Realmente, cuando decían, vas a morir... Era en serio. Vale. Vamos a ver... Voy a intentar ponerme algún arma que sea... Que sea un poquito más ligera que esta, a lo mejor. Aunque lo del tema del hacha me mola. Las cosas como son. Vale, a ver. Quiero comprar algo. Quiero bajar contigo. Vale. Quiero comprar algo. Vale. ¿Puedo venderle cosas? Dios santo, es que vale toda una pasta. Vale. ¿Puedo venderle yo mierdas de las que llevo? Venga. Pues... Toma un huevete. Para ti. Fragmentos de hierro para ti. ¿Qué es esto, tío? Piel de animal curtida. Se usa en muchas recetas básicas de fabricación. Ya me está jodiendo. Y carne cruda que esta habrá que cocinarla. Simplemente. Bueno. Confirmamos transacción. Vendemos un poquito de lo que llevamos. Y... Vamos a intentar dejar cosas. Bueno. Dejar y fabricar y todo eso. Vamos a ver si podemos hacer alguna historia. A ver. Martillo ruidoso. Echa un vistazo a la tienda. Espada de hierro. 17. 17 de daño. Pero si es que realmente tampoco hay tanta diferencia con lo que llevo. O sea. A efectos prácticos es casi lo mismo. Y por lo que estoy viendo la madera no se la puedo vender. O sea que no puedo farmear cosas dentro del mundo. Y luego después venderle simplemente esos materiales. Así que entiendo que tendremos que ir crafteando alguna cosa. Vamos a ver. Lanza larga. Necesito lino. Entonces. Vamos a hacer una cosita. Que es. La ropa que me dieron. Que no valía de mucho. La vamos a convertir en lino. Y vamos a ver si podemos hacernos la lanza. Y probamos con la lanza. A ver si vamos un poquito mejor que con el hacha. Porque lo que viene siendo con el hacha. Me devuelven todos los ataques. Se está haciendo de noche. By the way. O sea que tampoco es un problema el venir a descansar. Y entiendo que mientras que esté en el faro podré dormir. O sea que no vendrán a joderme aquí. Entiendo. Vale. Vamos a dejar carne cruda por ejemplo. Y el atuendo este es el que vamos a intentar convertirlo en lino. A ver si podemos. Aquí de hoguera. Receta manual. A ver receta manual. Ingrediente. Cosa de esta. Vale. Con esto consigo 13 lino. Vale. Perfecto. Y ahora tenemos. La lanza larga. Daño 16. No sé que tal sea. Ahora lo vamos a ver. Y las vendas son con lino también. O sea que. Vale. Ok. Me puedo hacer otras vendas. Por lo menos que vayamos acumulando cosas. Porque. Me da a mi que lo voy a pasar regular. Vale. Tenemos por aquí las antorchas. Ya tenemos por aquí las vendas. Esto se puede pasar aquí. Correcto. Y lo que me extraña es que no me lo puedo equipar por aquí. Como. Como algo de acceso rápido. De hecho. Creo que las acabo de tirar. ¿Verdad? Vale. Recoger. Y sobrepeso en la bolsa. Vale. Pero ¿y cómo dejo por aquí? A ver. Vamos a dejar toda la madera. El petate me lo quiero llevar. El arpón este. Me imagino que me servirá para. Para sacar también comida. Pero. Vamos a verlo. Vale. ¿Puedo acostarme en mi cama? Puedo. Vale. ¿Dormir? ¿Cuánto? Pues hasta que sea de día. Por ahí más o menos. ¿No? Nueve horas. Como un champion. Confirmar. ¿Pero es un MMO? ¿O es más como el Ark? Es más como el Ark. Esto es un MMO. Pero. Pero de. Solo play. Y. El rollo está. En que es Soul Like. ¿Vale? O sea. Es como los. Hostia. Parece que es un poco de noche. ¿No? Yo pensaba que iba a ser más por la mañana. Es Soul Like. O sea. Que en un momento dado. Vale. Está amaneciendo. El rollete está. En que. Tienes un sistema de combate. Que no es simplemente. Apreto botón. Reviento cosas. Sino que hay que tener un poquito de cuidado. Vale. Vamos con la mierda esta. A ver si podemos. Vale. La vida la regenera. Se entera. Cuando. Cuando duermes. Lo cual está guay. A ver. Podemos pescar entonces. ¿Utilizar esta mierda como arma? Pregunto. Lo tengo equipado ahora mismo ¿no? Arpón de pesca. Daño 16. Por favor. Procede. Vale. Yo creo que por eso te dicen. El tema de que utilices. Lanza. Porque debe ser más o menos. Igual de largo que esto. Lo que no sé. Es cuánto hace de daño. Vamos a equiparnosla un momento. No sé yo si me gusta. El arpón después de todo. Bueno. La lanza esta. Hace lo mismo. 16 también. Impacto 14. Velocidad de ataque 1 con 2. Bueno. A ver. ¿Qué tengo que saber para sobrevivir? Me he pecado. ¿Cómo puedo hacer frente a las temperaturas peligrosas? Es que. De todo esto la verdad que me da igual todo. Porque más o menos te explican lo básico. Así que vamos fuera y ya está. Aunque todavía esté amaneciendo. No sé qué. También mira. Vamos a ver si hay criaturas diferentes por la noche y todo eso. Y como estamos en modo de aprendizaje me da igual si palmo. O sea que tampoco. Si bien es cierto que antes un pajarico de mierda y una hiena me han puesto a caldo. Vale. Vamos a probar con el pajarico que parecía que era relativamente fácil si me devuelve el ataque. Que es una de las cosas que entre comillas me preocupa. Vale. El icono de abajo me imagino que es que estoy descansado ¿verdad? Joder. Espérate. Que apretado sí está. A ver. Ven aquí pájaro. Vale. Me golpea todas las veces tío. Todas las putas veces. Si yo le doy. Me golpea a él. Y encima te me ha aplicado una herida con sangrado parece. Joder. Venga. Vete a Mordor. Vale. Vale. Este es el cartel que hemos visto antes. No me mola el combate nada tío. Pero nada nada nada. Ya de por sí los Soul Like no me suelen gustar. Pero hostia. Es que claro. Si yo golpeo. Estoy apretando el segundo botón ¿vale? O sea en cuanto ataco. Apreto el segundo botón que supuestamente es el bloqueo. No estoy bloqueando una mierda. Y no creo que sea toda base de parries y cosas por el estilo. A ver que hay aquí. Aquí hay algo. Tronco hueco. Vale. Olla para cocinar. Pinchos. Y otro hacha. Bueno. Vale. Ok. Vamos a ver. Si con esto. Es que. Si le estoy atacando con una lanza larga. Que es una lanza. Lo llaman lanza ¿vale? Pero en realidad es un puto palo. Un puto palo. Un poco hormonado. Largo. Y ya está. Pero. Pero no sé. Como que me da un poco la sensación. Este es el perrete que me he cargado antes. Me da un poco la sensación de que. De que me voy a tener que llevar golpes. Sí o también. Y entonces claro. Te obliga. A tener que estar parándote continuamente. A curarte. No me mola el rollo ese. La verdad. Tío. Yo estoy que escalen. Como. Si no les costara. Venga a ver. Este es el puto palo. De antes ¿eh? Vale. Vale. Venga. Recojamos carne y cosas. Ok. Vale. Pero vamos a enfrentarnos a los de ahí abajo. A ver qué ocurre. Simplemente por gusto. De que me partan la puta cabeza. Porque es que otra cosa no va a ocurrir. A ver. Podría utilizar las vendas. Pero es que me da mucho por culo. Tío. Si tuviera una forma de conseguir materiales. O sea. Que dijéramos. Vale. Si te pones por aquí. Y vas recogiendo. Puedes conseguir lino. Y entonces te puedes hacer. Todas las vendas que quieras. Y dicen. Vale. Perfecto. Pues entonces. No pasa nada. Porque me golpeen. Porque me voy a poder hacer. Me voy a poder hacer vendas. Dicen. Vale. Extraer beta rica en hierro. Para tener este recurso. Necesitas un pico de minería. Ya me parece a mí extraño. Digo. Lo voy a escarbar con las uñas. Porque a lo mejor. Me va a doler. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Allí hay un poblado. Allí al fondo. Pero vamos. Que el puto primo de Buckbeak. El hipogrifo ese de mierda. De un par de picotazos. Me haya bajado un tercio de vida. Es para hacérselo mirar. También te lo digo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Esto. Ha salido algo aquí. ¿No? Vale. La beta de hierro. Y por aquí un cofre. Porque es un RPG. Y tiene que haber. Trampa de presión. Sobrepeso en la bolsa. Me da un poco la sensación de que el sistema de combate va a ser a base de tener que estar poniendo mierdas y cosas. Para que no te dañen tanto. Pero no sé. Un combate táctico aquí me parece un poco. No sé. Raro. Y sigue apareciéndome. Ahí el mensaje ese. Que aparece lo de las vendas. Yo creo que es el aviso de ponte una venda. Creo que va a ser eso lo que me está diciendo. O sea. Es en plan de alerta. Tienes una herida abierta. Por favor. Vale. Me acabo de poner una venda. Vale. Perfecto. Y ahora ya empezará a subir la vida. ¿No? Vale. Está subiendo. Pero a su ritmo. ¿Y la herida abierta no se me ha quitado? Vale. O sea. Es el juego de la momia por tanto vendaje. Sí, tío. Vas a tener que estar todo el rato nomás que poniéndote vendas o algo. Pero es que. Es lo que te digo. El lino. En un momento dado solamente te lo dan con la ropa. ¿Sabes? O sea. Tienes que romper ropa para darte lino. De momento hasta donde he visto. ¡Guau! Los campos de tulipanes atacan de nuevo. Estamos en Holanda. Antes están esos porricos. Ya hemos llegado. Vale. Entonces el rollo es ese. Que si el combate va a ser a base de tener que estar poniéndome vendas todo el rato. Pues no sé. No lo he terminado de ver. Entre otras cosas porque no sé defenderme. Es que esto supuestamente es la cobertura. Ataque y cobertura. Pero no sé. O sea. Como que. ¿Veis que abajo cambia además el icono? ¿Vale? Cambia a un icono de defensa. O sea que entiendo que esto es un bloqueo. Pero está marcando el propio juego. Vale. Aquí hay dos señores. Hola. Buenas tardes. Venid derechos. ¿No? ¡Hala! Y también viene la llena. ¿Por qué no? ¿Todo está por mí? O sea. ¿La llena no puede aliarse conmigo? ¡Ey! ¿Qué me das? La llena que es su Pokémon también. Lo tienen tameado para que ataque. ¿No podéis tener un puto Jigglypuff? ¿O algo así? Vale. Buena esa. He bloqueado hacia atrás. Me han pegado un viaje. Tío. Por favor. El tap. Que se me olvida. Vale. Si aprieto shift tap. Como estoy en Steam. Me salta... Me salta el aviso. No, no. Tío. Estás más muerto que Muertini. Vale. La llena es amiga. La llena es amiga. La hemos cogido con la Pokéball. Buah, ya ves, tío. Me han crujido, pero... Pero ¿cómo que me han crujido? Vale. Vamos a ver si me entero de qué es lo que pasa con el combate este, tío. Porque, no sé. Acabamos de salir de la base. El primer pollo que me he encontrado. Casi me revienta. ¿Puedes saber los ojos? Esta es una celda de la aldea Montecalmo. ¿Cabe la posibilidad de que tuviera que morir? O sea, que fuera el objetivo o algo así. Atuendo de trabajo, maza de hierro, lino. O sea, ¿por qué ahora de pronto estoy equipado hasta los trenques? Tío, hay cosas que se me están escapando mucho, ¿eh? Vale. Estoy bajísimo de vida. Necesito beber también. Vale. Por aquí hay más cosas. Esto es muy raro, ¿eh? Vale. Llévatelo todo. Ah, estas son mis cosas, ¿no? Vamos, tiene pinta de que eran mis cosas. No sé. Es que no lo sé. No termino de comprender. Cartera primitiva. Estas son mis cosas. Sobrepeso en el morral, pero vamos a ver, o sea, ¿qué esperas, tío? Si lo estoy petando. O sea, si no debería de poder moerme. Bueno, vamos a irnos todo esto. Vamos a beber y vamos a razonar un poquito qué cojones pasa con este juego. Porque no lo estoy entendiendo. Vale. Y me llevo también la mochila. ¿Por qué no? O sea, si se puede mover el personaje es de puto milagro. A ver, ¿puedo comerme esto? Vale. Me acabo de alimentar. Y ahora, ¿puedes beber? Vale. Perfecto. Y ahora dice que tengo frío. Vale. ¿Tengo alguna venda? No tengo vendas, claro. Como ya tres vendas. Vale. Pero ahora sí puedo hacer esto. Que sería venirme a fabricación. ¿Me sale ya la receta de lino? No sale la receta de lino. Vale. Pues entonces simplemente metemos esto aquí. Sacamos tres de lino. Me hago otra venda. Tío, de verdad. ¿Qué? Por favor. O sea. Venga. Dos vendas. Estupendo. Y ahora utilizamos una de ellas. A ver si me recupero. Es raro. De momento. Lo que estoy viendo del juego es raro. Porque tampoco te está explicando mucho. Te dicen simplemente. Venga. Corre que tienes que saldar la deuda. Y tú te vas ahí como un pelele. A intentar saldar deuda. Y mientras tanto te matan. Y dices. Vale. Ok. Vale. No me puedo ni mover. Pero lo que viene siendo que no me puedo ni mover. Vale. Perfecto. Tengo que soltar cosas. Obviamente. Obviamente. Llevo la cartera esta. Esto. Creo que se puede desequipar. ¿No? ¿Era con la B? Vale. Efectivamente. Con la B. La puedo soltar. Pero sigo estando tan lleno que no me puedo ni girar. Perfecto. A ver. Suelta esto. Suelta esto. Un caldero, tío. Suéltalo. Suelta esto. Sigo con sobrepeso. Increíble, pero cierto. Yo que sé. Suelta otra de estas. Sobrepeso en el morral. ¿Dónde me indica el sobrepeso? ¿Cuánto me queda para no ser un gordaco? A ver. Sobrepeso en el morral. Soltar. Sobrepeso en el morral. No sé ya qué más soltar, tío. Del resto de cosas realmente tampoco debería tener ninguna que... A ver. Vale. Ya me puedo mover. Perfecto. Venga. Tiene mucha sed. Bebe. Usar. Vale. En principio creo que está. Pero vamos. Que me estoy puto muriendo. O sea que tampoco... Que tampoco vayáis a pensar que... Oh, no. Estoy yo estupendo. No. Vale. Comiendo. ¿Regenera vida o no regenera vida? No regenera vida. O sea, regenero simplemente el tema de... De comer. Vale. Es un poco raro uno. El tema este. Ah, vale. Y combate porque... Porque ya está. Bueno, por lo menos ahora si le estupo. Algo es algo. Visarma gastada. Y saquear bandido. Que tiene sal y dinero. Vale. O sea, estoy en un campamento enemigo. Entiendo. Vale. Eh... Vale, todo esto me lo voy a llevar de momento. Y lo que puedo hacer es intentar equiparme esto, ¿verdad? Ok. Me muevo lento como... Como si me estuviera costando, ¿eh? A ver. Armadura. Vale. Y llévate esto. Y llévate esto. Y... Pota de fu... Y ceviche de ciervo. Y el vino de gaballa. Vale. Nos equipamos esto. A ver si me dejas. Vale. A ver. Esto es tres. Esto es nueve. Evidentemente quiero eso. Ahora. Vamos a fabricación. Ponemos esto. Haces trapos con ello. Haces vendas. Y nos volvemos a curar porque madre de Dios. Eh... Esto me lo puedo comer también. Cometelo. Usa las vendas. No sé ni qué coño estoy haciendo. Trapo de rayos. Utilízalo con... No se puede poner así tal cual. Usar. En el arma. Ahora tengo un arma con rayos. Porque... Yo qué sé. Y ya está. Vale. ¿Me muevo rápido? No. Ni de coña. Eh... Comete esta mierda también, tío. Yo qué sé. Me estoy comiendo todo. Realmente estoy casi seguro que no debería de comérmelo. Pero es que no me queda más remedio. Y ahora voy que parezco Thor. Genial. A ver. Buenas tardes. A ver. Vale. ¿Cuántos ataques vas a hacer? Tres ataques. Me ha matado. No entiendo nada. Me está desesperando este juego. No entiendo nada. O sea, me ha apresado una tribu. Y estamos otra vez en el mismo sitio, ¿no? Vale. Lo que me dan es un atuendo de trabajo. Vale. ¿Y mis cosas otra vez están aquí? Claro. Si es que aquí está todo lo que he tirado. Vale. Y ahora abrimos el cofre. Y están otra vez aquí las armaduras. No... No sé. Rick. Parece falso. Vamos a llevarnos esto. Y esto. Y esto. Ya está. Y ahora tenemos que volver a hacer la misma operación porque tenemos que soltar cosas. Suelta eso. Suelta eso. Suelta eso. Vale. Las botas en principio no. Las botas se me las llevo. Y esto me lo equipo. Vale. Y ahora nada más salir. ¿Estará otra vez aquí el... El pesado este? No. Está muerto. En otra postura diferente pero está muerto. Y aquí está el vino. Vale. O sea que en principio esto se ha quedado tal cual... Tal cual estaba. Y la mochila... Que ya llevo una mochila, ¿no? Entiendo. No, es el bolsillo. Equipar. Vendas y a ver. No sé. No me convence nada el juego de momento. No me convence nada. En su momento lo pusieron como MMO de culto y toda la historia de esta. Porque ya sabéis que a la gente se le da la flapa. Pero muy rápido. Material no refinado. Que irracia. Magia pura. Vale. Ok. Pero no sé. No me termina de convencer. El sistema de combate me parece horroroso. Porque es que... Da igual que le dé a bloquear, no le dé a bloquear. Que no me hace ni puñetero caso. Y luego eso. Que no tiene ningún puto sentido que vaya apareciendo... Ale, venga. Esta es la base de los enemigos. Muy bien. ¿Y qué coño hago aquí? ¿Y cómo he llegado? Y no sé. Cosas. Fortaleza del clan, ¿ves? Entonces, no sé si estoy en la fortaleza. De al lado de la residencia inicial. ¿O dónde coño estoy? Es que no lo sé. Y la pregunta del millón. ¿Me puedo ir por allí por la puerta y ya está? O sea, porque a lo mejor me puedo ir desde aquí y listo. Me están persiguiendo ya, ¿eh? Lo sé. Salir a Kerson, eso. O sea, que a lo mejor es simplemente cuestión de que estos son como bandidos y tal. Te quitan las cosas porque son muy malos. Y aquello de allí es mi casa. No sé dónde estoy. Se supone que hemos salido a Kerson, eso. O sea, a la población esta donde estábamos. Esto es ciudad cierto. ¿Y dónde coño estoy? ¿Dónde aparece el icono de...? Hola, usted está aquí. Centro de visitantes. ¿Esto aquí qué es? A ver. F, interactuar. No se abre nada desde aquí. Vale. El caso es que tiene una pinta súper chula en cuanto a que parece que hay un montonazo de sitios que poder visitar y todo eso. Pero es que no me estoy enterando una mierda ni de dónde estoy ni de lo que estoy haciendo. Allí enfrente hay alguien. Vamos a hablar. Entonces, esa parte me está echando un poco del juego. Joder, hay alguien, no. Hay una especie de perro mutágeno raro. No me apetece jugar con él. Vale. ¿Dónde estoy, tío? Torre veladora, ruinas antiguas, fortaleza de vendabel, campamento de los bandidos, montaña confluyente, torre de la camarilla, los vientos. No sé exactamente este sitio qué es. Pero sí que aparece un río. O sea, o lo que polla sea esto. O sea, que tiene que ser un sitio de estos. O sea, que campamento de los bandidos estaré o por aquí o por aquí. Como aquí están las ruinas antiguas y entiendo que deben de ser esas de ahí, este puente que hay aquí delante debe de ser este puente. ¿Vale? Entonces, yo tendría que intentar ir hacia Ciudad Cierzo. Por lo tanto, vamos a seguir para allá. Y vamos a coger otro puente que haya un poquito más para acá. Al otro lado del campamento. A ver si es verdad que es allí. Llama la información en carretera. Sí, tío. Estoy por llamar ya. Pero si es que mira. Si es que hay ahí una puta langosta gigante. ¿Pero qué quieres que haga contra eso? Si eso ahora mismo se echa para adelante y me come. ¿Y no te han dado quest? No, tío. Es que no me han dado... ¿Dónde estaba el tema ese? Aquí. Llama de la aventura. Paga 150 de plata risa en un plazo de 5 días o perderás tu faro de Cierzo. Ya está. Eso es todo lo que me han dicho. O sea que se supone que yo tengo que conseguir pasta. Llevo 9 de plata. ¿Vale? O sea, estoy a tope. A tope de dinero. 9 de plata. Necesito 150. Y el objetivo es... Tráeme plata, pero no te mueras. ¿Qué te parece? Y mientras tanto, hay bichos por aquí. Que yo que sé que eso es una puta langosta azul. Que se está puliendo. A los dos pavos estos. Ella sola. O sea que te puedes imaginar la puta gracia que tiene que ser enfrentarte al bicho mierda. Es este. Ahora. ¿Vamos a aprovechar la oportunidad? Puede ser. Vale. Vale. Correcto. Cáscara de insecto. Arena azul. Huevo de larva. Yo que sé, tío. Me está dando unas cosas que no me está ni apeteciendo. Ración de viaje. Bueno, eso puede estar bien. Y por aquí que tenéis. Machete. Y... 5 de plata. Vale. Perfecto. Solamente me falta media vida para poder conseguir hacer algo. Y mientras tanto, me quieren quitar la única propiedad que tengo. Que es un faro. Y dices, vale. Pues ok. Yo que sé. Quédatelo, tío. Quédatelo. Quédatelo, pero dejadme vivir. Llevo 14 de plata. Ahora mismo, soy rico. A efectos prácticos. Oye, por cierto. Antes, yo no he cogido plata. Vamos a mirar un momento aquí. Porque yo creo que se me está quedando plata aquí. Tienes sed. No llevo el odre. Llevo el odre. Let's go, beber. Vale. Ahora simplemente tengo sed. Vale. Vamos a entrar en la fortaleza esta. Ahora me volverán a matar. Tendré que volver a empezar. Vamos a mirar un momento si se han reseteado las cosas. Que no lo sé. Si no se han reseteado, pues estará todo aquí a la derecha. Todas las cosas que teníamos de antes. Joder. No, no, no. Yo no estoy en realidad. Mira, puedo coger cosas desde aquí. ¿El pavo ese se ha ido? No, está por aquí. Estoy jugando con su mente. Yo vete por ahí, aunque sea un poco más lejos. Está ahí, eh. Míralo. Míralo como vigila. Pues nada. Le ha tocado hacer guardia en esta zona o algo así. Tengo mucha sed. Bueno, pues pégate un trago mientras tanto. Y que sí. El pavo se está a punto de encontrarse un cadáver. A ver. Abramos cofre. Dinero. ¿Ves tú? Sabía yo que por aquí me había dejado yo pasta. Vale. Y por aquí tenemos la olla para cocinar. Trampa de presión. Fragmentos de hierro. Y la lanza larga y todo esto. Vale. Vámonos. Hasta luego. Bueno, he recuperado un poco de oro. Bueno, de plata. En este caso. Esperamos que hasta las 150 monedas estoy jodidísimo. O sea, no jodidísimo. Jodidísimo. A unos niveles que no os hacéis, vamos, ni me dio cuenta. Y lo peor. Que es que me ataca cualquier bicho y me pone a caldo. O sea, ahora mismo no sé si veis la vida que me queda, ¿vale? O sea, estoy entre jodido y muy jodido. Y no tengo más vendas, ¿verdad? No tengo más vendas. O sea, estoy a un toque, básicamente. Así que tengo que evitar todo tipo de contacto. Humano, animal. De insecto, lo que sea. Da igual. Hay que evitarlo todo. Intentar llegar hasta el puente que me han prometido. Que yo creo que al final el puente va a ser aquel, tío. A no ser que haya un puente por aquí detrás. Vamos a mirar. Pero vamos, voy lo que viene siendo un poquito con el culo como un CRT. Otra vez otra langosta de esas gigantes. Cógete unas vallas, cómete algo. Y lo de que no recupere vida comiendo me parece también muy feo. Y esto es simplemente para recuperar fabricación de tal, pero que no... Bueno, vamos a intentar volver a nuestra casa. A lo del tema de selo del cierzo. Que creo que ahora voy entendiendo porque me han dicho lo del tema de... Te tienes que llevar bien con la gente de aquí, el pueblo, porque tienes que poder volver. Porque básicamente no tengo forma de conseguir agua. Tampoco. No sé si luego después podré poner agua mala o algo por el estilo en un caldero a hervir, como pasa en muchos juegos. No tengo ni idea. Vale. Esto que estoy a punto de atravesar ya, esto sí sería hacio de acierzo, ¿no? A ver. Tengo miedo, pues sí, mucho. Campamento de los bandidos de Monte Calmo, ¿vale? O sea, hacia allá está el campamento de los bandidos. Vale, en principio esto, esta primera zona, pues parece un poco como si fuera, yo qué sé. La zona de Villa Dorada o algo por el estilo. Vale, efectivamente, aquí está esto, que es lo que vimos antes, que vimos aquello. Y dijimos, no, no, vamos a acercar porque hay por ahí gente, tal, no sé qué. Digo, voy a irme para allá. Y me mataron en otro sitio, o sea que, nice. Pero vamos, ahora mismo es que me pilla el hipogrifo ese de antes y me revienta simplemente agitando las plumas. O sea, sopla el viento y me muero. Ese es el nivel. Mira el faro cómo funciona. Cómo me lo van a quitar el faro, es que lo estoy viendo. Y no puedo ir pagando a plazos, tío. Darle lo que acabo de sacar, salir fuera, volver a morir y venir con dinero otra vez y así. Entrar en cierzo. Y tampoco parece que haya niveles, o sea que tampoco parece que... Digamos que el objetivo sea combatir. No, porque si subes de nivel esto va a ser más fácil. No, no, no. No he visto yo nada referente. Vale, puedo intentar vender cosas. A ver. Quiero comprar algo. En realidad no, quiero vender. Dios, que no me dan una puta mierda por nada de todo esto, eh. Arena azul. Venga, toda. Esto también, todo. Véndelo. Las raciones, no. Pero los huevos de larva, para ti. El escarabajo, te lo regalo. La cecina, si me la llevo. ¿Y el machete? El machete te lo regalo, tío. Si es que quiero cosas que sean muy a distancia. Vale. 52 nos sacamos. Hostia, espérate que hay tiempo vale alrededor mío, eh. Venga, hasta luego. Vamos a por agua. Y esta noche a dormir como un campeón. Pero es que yo creo que es casi mediodía, ¿verdad? O sea, vamos que me falta todavía un puño. Venga. Beber agua potable. Y reunir agua potable. Reunir agua potable. Ya estaría, ¿no? Ya tengo el odre lleno. Ok. Vale, con el arpón. Me imagino que coge el pescado. Ah, vale. Pues no. Toma. Así se pesca. Tú te acercas al pez. Y el pez viene. Y se va contigo. Necesitas arpón de pesca. Ya decía yo. Vale, pues el arpón de pesca. No voy a ir a por él. A ver. ¿Qué me das aquí? ¿Un machete? Trae. Un machete como este. Que se lo voy a vender ahora al pavo este. Tengo que reunir 150 monedas de plata. Me da igual cómo. ¿En modo rancio? En modo rancio. Da igual. ¿Una chuela? Pues también. Te la voy a vender. Toma, crack. Tengo cosas que venderte. Toma. ¿Una chuela? Y un machete. ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿eh? No, no quiero salir. Quiero confirmar la transacción. Otro 10. Vale, ya tengo 92, ¿eh? Esto va camino. Va camino. Me faltan 60 monedas ya solamente. A ver. Más cosas que pueda saquear. Os quiero como pueblo. Pero quiero vuestro dinero. O sea, me da igual el resto. Hola, buenas tardes. ¿Qué va a hacer usted con ese cepillo? Demelo, por favor. A ver. Tiene que estar la gente en el pueblo. Hostia, ¿pero yo no dejé un hacha aquí? Juraría que ayer estuve aquí talando. Oye, ¿y mi hacha? ¿Y mi machete? ¿Pero y el machete que tenía yo aquí detrás? O sea, me lo estoy llevando todo. Es que me está dando exactamente igual. Luego, pues al final seguro que me llegan y me dicen... Vamos a ver, socio. O sea, está bien que intentes pagar, pero... Por favor, deja de robarnos. A ver. Cosas que tengamos aquí en el alijo este. Porque aquí sí he metido cosas de las de antes, que me he llevado algunas. El escarabajo se lo puedo intentar vender. A ver, la bota de trabajo negra, si la ropa ligera lo vamos a utilizar. La ropa ligera va a ser para hacer... Para hacer un poquito de... Un poquito de vendas. Ropa ligera roja. Procede. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser volver a acercarnos al poblado ese y quitarle más cosas. Y ya está. Y esta va a ser mi forma de pagar mis deudas. Venga, hazme otro poquito más y hazte unas vendas. Vale, me quedan fragmentos de hierro y me quedan trapos de estos. Vale, esto lo podemos utilizar para volver a encantar esta mierda. No sé si sirve para algo, pero bueno, lo podemos utilizar. Y podemos intentar dormir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sea de noche, total. Ocho horas. Confirmemos. Venga, vamos a intentarlo con esto y a ver qué tal. Vale, se me ha metido un robot aquí. Un segundo. Ya está. Acabo de mandar la rumba a otro sitio. Vale, hemos recuperado vida, así que vamos a ello. Vamos a hacer la segunda intentona. A ver, el objetivo sería un poco eso que hemos dicho. O sea, vamos a intentar sacar las cosas que hemos dejado en el otro inventario, meterlas en el alijo y venirnos aquí a rescatarlas para venderlo todo eso y ya está. Pero vamos, si algo ha quedado claro es el hecho de que este juego no es para combatir. Si nos podemos intentar hacer la rumba pacífica, mejor. Porque desde luego todo lo que sea combatir, hostias. No sé yo si luego después más adelante ya será otra manera, porque a lo mejor te penaliza menos llevarte un golpe. Pero es que ahora mismo me llevo un golpe y es que, madre mía, me ponen pero a caldo en dos segundos. Hola, buenas noches. Soy Thor, hijo de Odín. Ya ves tú, que es que sales además y dices, anda, un pollo, voy a matarlo. No, esto no es Zelda. Déjate de gilipolleces, no intentes matar un pollo porque pega unos picotazos que lo puto flipas. Venga, vamos para allá. Me aparece el icono de la cama, no sé si quiere decir que estoy descansado o que me vaya a dormir que es de noche. Ah, que se acaba el hechizo. Vale, nice. Yo pensaba que me lo dejaba aplicado ya de por vida. Vale, una pregunta. ¿Me puedo poner? No, no me puedo poner una antorcha porque no llevo ninguna antorcha. Pues vamos a pata. ¿Qué tal se ve el streaming así oscurito? Bien, ¿no? De 10. Toma. Acaba de pegarse un cabezazo. La rumba contra la puerta. Lo que pasa que ahora he cerrado la puerta bien. Así que no descarto que siga llamando la puerta porque si algo tiene la rumba es que es insistente. Vale, ¿dónde está el puente? Tiene que estar por aquí delante. Ahí hay otro pollo de esos. Y espero que no venga ninguna... Vale, el puente está por allí, perdón. Espero que no venga ninguna langosta de esas asesinas de las de matar de un golpe. ¿Habéis visto alguna vez la langosta cromática esa? Que no me acuerdo cómo se llamaba el bicho ese. Pero que tenía un ataque que ponía así las paticas para adelante y de pronto pegaba como un cebollazo pero a una velocidad brutal. Pues son básicamente esas langostas que acaban de poner por ahí. ¿Dan miedo? Sí. Vale, el caso es que he dormido pero no he recuperado toda la vida. Le falta como un tercio a la vida. Así que vamos a intentar entrar igual que antes, haciendo la chita callando y ya está. Ahí hay gente, ¿verdad? Sí, ahí hay gente. Nos alejamos de la gente. Somos asociales. No queremos cuentas. ¿Qué más hay aquí? Escudo redondo y maza de hierro. Hostia, eso me lo tenía que haber llevado. ¿El escudo servirá para bloquear mejor que el otro? Vamos a equiparnos esto. No puedes hacer esto ahora. Probadlo ahora, coño. Vale, escudo y maza. ¿Vemos algo? No, en realidad no. O sea, si algo me ataca me lo como porque no lo veo. Pero bueno, no hay problema. De momento me sirve. Vamos a ver si puedo rescatar todas las cosas que había dejado aquí. Joder, de frente. Venga, ataca. Venga, ataca, ataca. Lo estoy matando por insistencia, ¿eh? No, no porque... Trampa de cuerda. No paran de armemierdas de esas, tío. Y es que estoy seguro de que va a haber que utilizarlas, ¿eh? Bueno, vamos a por nuestras cosas. Ya recógete todo esto. Y aquí. Ábrete este cofre. Vale, en el cofre tengo todavía más cosas. Lo cual me parece maravilloso. Vale, vamos a hacernos lino con todo esto. Antorcha improvisada. Las dos mazas. Y esto. Vale. Los pinchos realmente no los necesito ahora mismo para nada. Pero, vamos a mirar a ver cómo podemos hacer aquí cosas. Para que pueda llevarme todo. Vale. Esto. Directamente. Sigo con sobrepeso. O sea que hay que rebajar. Pero, claro, es que cómo no voy a tener sobrepeso, coño. Se lleva aquí un puto arsenal encima. Vale. ¿Me puedo mover? Ni me puedo mover siquiera. Nice. Vale. No, coger no. Lo que quiero es dejar. ¿Cómo hago para dejar? ¿Cómo hago para dejar cosas? Porque solamente me sale la opción de coger. Pero quiero dejar cosas. A ver. Si yo dejo las dos hachas, por ejemplo. Bueno, a ver. Si lo hacemos bien, lo hacemos bien. Si no, no. Mover al bolsillo. Equipar o soltar. Soltar. Sobrepeso de la bolsa. Soltar. Sobrepeso. Soltar. Sobrepeso. Soltar. Sobrepeso. Joder, tío. Déjame vivir. Soltar. Ya está, ¿no? Ya me puedo mover. Venga. Pues vámonos así tal cual. Y vamos a vender todo lo que llevamos encima. A ver si nos quitamos la cohesesa. A ver si lo conseguimos. Que es simplemente cuestión de sacarla a 150 monedas, tío. Yo creo que un par de viajes de estos y lo tenemos hecho, ¿eh? ¿Se ha movido ahí algo o no? No, ¿verdad? Vale. Sigue el bicho muerto. Vamos por allá. Creo de todas formas que se tiene que empezar a amanecer en breves. Así que yo creo que llegamos. Vendo todo esto. Intentamos dormir un poco para recuperar. Y volvemos a por más cosas. Por lo menos esta vez el combate me ha parecido un poquito más, no sé. Más interesante al menos. Porque... ¿Qué ha sido eso? Algo me acaba de pegar un viaje, pero que lo puto flipas. ¡Ah! 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 Perfecto. Que me he muerto, ¿no? Así... Corriendo. ¿Ha desfallecido o qué le ha pasado? Vale. ¿Y dónde estoy despertando? ¿Y qué es esto que tengo alrededor? ¿Tengo también una maldición o vete a saber qué, tío? ¡Ay, Dios! Equipa. Vale. Al menos he aparecido en casa. Pero voy echando un tufillo de vete a saber qué. Venga. Vendámosle cosas. Esto se lo voy a vender también, tío. Es que no quiero nada de todo esto. Quiero pasta. O sea, solamente pido eso. Pasta. Y el escudo, ¿no? Que el escudo lo quiero llevar. Y... La lanza... La lanza sí, se la voy a vender también. 20 monedas más. Vale. Con esto tendríamos ya 112. Vale. Vamos a intentar dormir un poco. A ver si me quito las maldiciones estas. ¿En tu sitio no tienes un cofre o algo? Sí, tengo un cofre. Tengo un cofre. Lo que pasa que... ¿Qué es eso? Que me he llenado el inventario para poder sacar las cosas que tenía en el otro sitio. Y que luego después, como todavía no sé exactamente qué es lo que necesito en cada trayecto, pues llevo, yo creo, cosas de más en el inventario. Porque llevo cosas de comida que realmente, por lo que estoy viendo, te da un poco igual. O sea, de vez en cuando sé que te dice ahí, tienes hambre. Y ya está. Y luego, como no puedo ver exactamente los iconos estos que coño significan, pues tampoco sé... O sea, ahora mismo emito rayos hasta por el objeto. ¿Por qué? No lo sé. Pero es que no sale por ningún lado nada de todo eso. Tampoco como explicación. Vale. Entonces, déjate por aquí todo esto, por ejemplo. Que no quiero llevar nada de todo esto encima. Los fragmentos estos tampoco. El lino. Llevo dos vendas, o sea que esto ya sí que lo puedo ir dejando por aquí. La cecina. Yo qué sé. Sal. Déjala por aquí también. Vale. Vamos a intentar dormir a ver si nos quitamos las maldiciones estas. O lo que sea esto. Venga, ocho horitas y a confirmar. Entonces, no lo sé, GJB, qué es lo que tiene de adicional esto. No lo sé. Pero vamos a verlo. Ya está. Vamos a ver. Me gustaría eso, sí. Vale, ya se me han quitado todas las maldiciones esas. Llevo la vida a tope. Pero no sé. Es muy raro el tema de la forma de progresión, por decirlo de alguna forma. O sea, porque básicamente lo que está preparado esto es para que te mueras. Y ya está. No hay que hacer nada más. Solamente morir. Y si las únicas formas de restaurar vida... No sé si luego más adelante habrá pociones, habrá cosas. Pero... No sé. Da un poco la sensación como que tienes que ir gastando todo lo que llevas encima. Porque si no, aparte es que no tienes hueco para tanto. ¿Veis que tengo todo esto? Esto luego se lo voy a vender todo también. Vale, recibes 8. Vale, ya vamos por 120. 30 monedas me faltan. Yo creo que si me traigo las hachas y todo eso que había en el otro lado... Yo creo que con eso vamos guay. Que te estás pudriendo, ¿sí? Es un poco el rollo ese. Ok. Vale. Ok. Venga, pues vamos a ver dónde se ha caído nuestro cuerpo y a ver qué podemos hacer. Pero sí es una... No sé. Me está resultando extraño las cosas como son. Y luego después aparte que le pasa que... O sea, tiene el espíritu de RPG, pero al mismo tiempo tiene el espíritu de MMO. Te no explican una puta mierda. Y en los MMOs tienes la gracia de que en un momento dado te relacionas con la comunidad y la comunidad es la que te va explicando las cosas, ¿no? Y entonces dices, ah, vale, esto es por esto o por esto otro. Pero aquí no te explican una mierda. O sea, de pronto tienes una maldición. No puedes mirar ni qué coño es. Solamente ves que tienes rayitos. Y dices, vale, pues eso. Te estás pudriendo. Vale, correcto. O luego después resulta que dices, vale, me he desmayado. O algo que me ha golpeado por ahí, que no sé qué coño me ha golpeado, pero algo evidentemente me ha pegado un zambombazo, de esos zambombazos, mejor dicho. Y me ha dejado tibio. Vale, pero ¿y qué? ¿A razón de qué? ¿Qué ha sido? No sé. También es cierto que iba a oscura, ¿sabes? O sea, que tampoco podía ver mucho qué es lo que me estaba atacando, pero me entendéis. A ver. Ey, Elro, muchas gracias por esos bits que caerán en cerveza, que lo sepas. Nos vemos, crack, que se dé bien. Muchas gracias, tío. Ya vamos hablando. Que se te dé bien el entreno. Vale, ¿me he muerto al otro lado o me he muerto...? No sé, me he muerto por aquí, pero he aparecido con todas las cosas. O sea, que por aquí no habrá ni cuerpo ni habrá nada. ¿Ves? Otra vez me ha atacado algo aquí. Es posible que... ¡Ah, amigo! Míralo. Hay trampas en el suelo. Joder, pues me la he comido, pero bien. Esta y la otra. Las dos. Hostia, o sea que... Tienes que andar con un ojete mirando... Vale. Había una puta trampa de pinchos. Espectacular. Pues muchas gracias. Mira cómo me está bajando la vida. O sea que... Muchas gracias, de verdad. O sea... Por favor. Y antes me imagino que también me estaba muriendo. Y no me he dado cuenta, claro. Porque como no sabía que lo que... Me lo he tomado como que algo me había atacado. Y no es que me hubiera atacado. Es que me había pisado unos putos pinchos. O sea... Nice. Y ahora llego aquí. Y llego ya con la mitad de vida. Tío, es que por favor. Tío. Tío. Y por lo que ponen ahí, luego después nos tendrán que dar habilidades. Pero vamos, de momento lo que me han dado ha sido un buen puñado de nada. ¿Me podré cargar a toda la gente que hay aquí? Vale. Sobrepeso en la bolsa. Ya está. ¿Me voy a ir andando? Me voy a ir andando. Por supuesto me voy a ir andando. Como un champion. Pero de esta ya no se libra a nadie. O sea, voy a saldar mi deuda ya. Vamos a pagarles y que le den por saco. Porque me faltan 30 monedas. O sea, con esto tendríamos que poder hacerlo. Y a ver qué ocurre si cuando paguemos eso ya empezamos el juego, por decirlo de alguna forma. Bueno, a lo mejor tengo que tirar algo al suelo, ¿eh? Tampoco... ¿Esto? Ah, mira. Perfecto. Si me lo equipo no pesa. Lógicas. MMO. O RPG en este caso. Si lo llevo equipado no pesa. Perfecto. Lo que sí es que estoy contento porque me estoy quitando un poco la historia que tenía de probar el juego. Porque tenía ganas de probarlo porque en su momento se llevó buenas notas. Estaba puesto como un pedazo de MMO y tal y no sé qué. Y bueno, pues ya lo estoy probando. Ah, ¿y ahora no está la trampa que estaba antes? Sí, sí está. ¿Esto se puede desactivar o algo? Bueno, hasta ahí. Si no aparece ya el comando no me voy a acercar más. Que creo que lo voy a desactivar pisándolo. Como está aquí. Pero el caso es que hemos pasado antes por el puente y antes no había trampas. No sé. Porque la primera vez lo hemos atravesado. Vamos a comer y a beber. Por si sirve de algo. Y seguro que habrá gente que haya jugado el juego o que lo esté jugando o que se lo haya pasado, etc. Y lo hayan visto en mayor profundidad. Oh, Dios. El glitch gráfico. Podríais hacer el mapeado que no se viera el corte. Vale. Que seguro que lo ha probado y todo eso. Lo ha jugado un poco más en profundidad. Y dirán, joder, es que está guapísimo el juego. Porque yo que sé. Te recuerda un poco a todos los MMOs antiguos estos. Que era de solo play. Básicamente. Antes de que llegaran los MMOs como tal. Y te recuerda ese tipo de juego RPG que está guapo. No sé. Tipo. Iba a decir tipo Baldur's. Pero no es Baldur's. Porque el Baldur's Gate tiene un sistema de combate completamente distinto. Y unas mecánicas completamente distintas. Pero me entendéis un poco el tema ese de juego en el que puede que te desenvuelvas un ratito. Y te lo pasé bien. ¿Cuál fue el que me pasé? Hubo uno hace muchos años. Los tengo por ahí, de hecho. Pero no me acuerdo. Tranquilo. Cuando pague te irá ahora consigue los intereses. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que cuando va a llegar otro y me va a decir. Ey, que tu abuela también me debía pasta a mí. Y tú. Por favor, paren. Yo solamente quiero vivir. Pero vamos. El juego se puede llamar perfectamente el Coffee Dish. Reunificar tus deudas. Básicamente el juego base será Coffee Dish. Y el DLC. En el que te cogen la tarjeta de crédito. Para reunificar deudas. Y entonces empiezas a deberle a más gente. A ver. Quiero comprar algo. Vende todo esto. Vender, vender, vender. Y vender. 32. Confirmar transacción. 152 monedas. Ven aquí, vieja perra. Que te voy a pagar ahora mismo. Te voy a soltar el dinero. Pero moneda a moneda. Tirándotela al suelo. Así en la cara. Para que digas. Toma. Y ahora lo recoges. Por perra y por hacerme pagar. A ver dónde está. A ver, por cierto. Lo puedo mirar aquí. Oliel. Vale, Oliel está al lado del... Al lado del yunque. O sea, allí. Así que vamos a llegar y le vamos a arrojar todo el dinero. Así. Y monedita a monedita. Oliel. Ven aquí. Vieja chocha. Ven aquí. Me alegro de que hayas sobrevivido al naufragio. Master Dine. Lamento mucho vuestras pérdidas. Sé lo importante que era la expedición para vosotros. Esa espada brillante es nueva. ¿Cuándo la conseguiste? Rufus mandó que mereciesen como regalo de despedida. Iba a irme esta mañana antes de que mi madre pudiese detenerme para unirme a la sagrada misión de Lath. Vale. Vale. Dudo mucho que tu madre le deje de irte sin darte otro sermón. Espero que logre convencerte. Si te vas, te echaré de menos. Pero si esta es la hija de puta que te está pidiendo el dinero. ¿Deberías salte ya? Vale. Venga. Pírate. Cierzo es aún mi hogar. Pero ¿por qué? Porque es que no lo estoy entendiendo. De verdad. Que es que ni siquiera la historia me está... O sea, estoy hablando con ella en plan de hasta luego amiga tal. Te voy a echar de menos. Cuando ha venido hace un rato a pedirte pasta como una rata miserable cuando estabas recién rescatado del naufragio. O sea, no me cuentes películas. Esta tía no es amiga tuya. Y ese es Pumuki, por cierto. A ver. ¿Dónde coño está la tía esta que le pague? Por favor. No es Elis entonces, Oliel. Risa, Everdeen. Vale. Risa. Vamos a pagarle a Risa. Y encima todo para colmo. Que te han venido a pedir dinero como putas ratas. Luego después encima todo te fardan de... Mira qué espada reluciente tengo ahora, ¿eh? ¿Qué te parece mi espada? ¿Cómo va ese directo? Va bien, metralla, tío. Va bien. Lo que pasa es que el juego no me está gustando nada. Es la pega, pero bueno. Venimos aquí a ver juegos que nos gusten y juegos que nos disgusten. No pasa ni media. Pero vamos, que... Hostias, hostias. El juego del capitalismo. Venga, Master Time. Mucho me temo que ha llegado demasiado tarde. El faro ya ha sido vendido. Pero qué hija de perra eres. Pero qué hija de perra. Si no puedes cumplir con lo que se te comienda, no te queda otra que aceptar el precio de fracaso. Pero, ¿pero qué dices? Que os he dormido tres días. Genial, ahora no tengo dónde vivir. Gracias por la risa, como siempre. El rencor no te servirá de nada. No, lo que me va a servir es sacarte el otro puto ojo. Eso es lo que me va a servir. El mundo no espera a nadie. Además has aprendido a sobrevivir por tu cuenta. Eres como un pajarillo al que le han echado el nido. Eres una hija de puta, pero una hija de puta increíble. Ay, debería saberlo. Izan y Oriel se van del cierzo. Claro. Para que no les saques otro puto ojo. Ay, Dios. Dice que se va del cierzo para siempre. Vale, va siendo hora de dejar que se vaya. Que se pire. ¿Y Izan por qué se marcha? Él no puede estar preparado ya para otra expedición. Escucha, ese naufragio en el que murieron tanto a todos nuestros, el que casi se cobró tu vida, fue culpa de Roland, el hermano Izan. Ay, Roland. ¿Por qué no me sorprende? No sé quién es Roland, pero bueno, no me sorprende. No me sorprende nada esta pandilla, hijos de puta. Que no paran nada más que de pedir pasta para luego decirte, lo siento, los intereses. Es increíble, tío. Izan también tiene parte de culpa como capitán, que es de breve sabido que no puede acercarse a la bahía cuando el faro está apagado. Pero si me ha robado el puto faro. Que el faro lo tenía yo y el faro estaba encendido. Increíble. Roland acepta las consecuencias de sus acciones. Izan se niega a hacerlo. He decidido desiliarse del cierzo para siempre en vez de cumplir su deber con la tribu y pagar el precio de sangre. Es que no entiendo. O sea, vamos a ver. O sea, yo tengo un primo y mi primo coge la lía parda y me meten a mí en la cárcel. ¿Pero por qué? O sea, es que no lo entiendo. El precio de sangre debe ser impuesto sobre todo un linaje. Pero por favor, ¿de qué va esto? O sea, no lo entiendo. Vuelve cuando te hayas despedido de ellos. Pero ¿por qué le sigo haciendo caso a esa señora? Que no hay ningún guarda. Pégale un puto navajazo. Pégale un puto navajazo y te vas. Y dices, hey, acepto mi precio de sangre, ¿vale? Lo he matado yo. Yo y mis hijos. No tenemos que volver por aquí. Venga, hasta luego. Y te piras. A tomar por culo. Es que no me jodas. De verdad que llevo un rato que no estoy entendiendo nada del juego este. No lo estoy entendiendo. Os lo prometo. O sea, pégale un puto navajazo en las costillas y te vas. A partir de la tercera costilla le pillas el corazón y te largas. Hasta luego. Ya he pagado mi precio. Al menos nos habrá quedado las 150 monedas. ¡Ojo! Ah, y ahora, pregunta seria. ¿Las cosas que tenía en el cofre puedo seguir entrando al faro o ahora no puedo entrar siquiera al faro? Bueno, también te digo. El faro está un poco en la mierda, ¿eh? O sea, tiene unas vistas al mar demasiado vistas. A ver. ¡Ah! ¡Claro! Ahora no puedo entrar porque me has puesto un puto guardia en la puerta. Pégale un puto navajazo también a este. Habrá con el guardia. Lo siento, pero esta ya no es tu casa. Claro que no es mi casa. Venga. ¡Hijo de puta! Ah, y se parte el culo encima. Y se... Mételo una patada así. Una patada en las costillas. Toma. En tu puta cara. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. ¿Esto qué es? ¿Esto es Corea? Esto es Corea, ¿verdad? O sea, somos todos comunistas para algunas cosas, pero luego para lo que viene siendo recoger dinero, eso es solamente para algunos, ¿no? ¿Y dónde está mi puto cofre ahora? No puedo ni sacar la caña de pescar esa o lo que mierda sea. O sea, me han echado a la puta calle. Literalmente. Y la pavo esta sigue leyendo. Joder, ¿qué estás leyendo? ¿La rueda del tiempo? Son libros pequeñitos, ¿eh? Bueno, entonces, de ti ya me he despedido, ¿no? Venga, cierto te echará de menos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Eh, duro mucho que nos volvamos a ver, a menos que quieras unirte a mí, claro. Tener a alguien de confianza a mi lado me permitirá estar mucho menos nerviosa. Yo qué sé. ¿Te debo dinero por ello? Me lo pensaré, anda. Venga, sí. Ahora me meto a cura. El camino a coluna de sol que te lleva hacia el rayo de sol que flota sobre monzón. Venga, hasta luego. Hasta luego, no me interesa. ¿Ha salido algo por aquí de quest? Mirando hacia el futuro. Habla con Ethan. Me falta. Habla con Oriel. En la ciudad puedes ver la ubicación de personajes importantes. Si habla con Risa, tal. Vale. Ok. Vamos a hablar con Ethan. Que vivo en un puto pueblo. Y le debo dinero a todo el mundo. Ay, Dios. Me voy al heroico reino de Levant. Vale, muy bien. Vale. Buena elección. Ve a perseguir tus sueños, tío. Pírate aquí, que aquí te van a sacar hasta los ojos. ¿Ves el espadón que tienes? Pues te lo van a quitar también. Ya no es tuyo, de hecho. Seguro se lo debes a alguien. Entiendo que no vas a perdonar a tu hermana. Es que no tiene por qué ni en un millar de años. Me parece muy bien. Bueno, venga, Lando Calrassian. Termina de hablar, tío. Venga, voy a echarte de menos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Es un viaje muy, muy largo. Me encanta. Me encanta. Voy a ver si me lo puedo hacer por la noche. Y me pueden pegar también otros cuatro flechazos en el ojete y pisar tres trampas. Y hace posible que vuelva a aparecer siempre en este sitio. Y me recuerden que el faro no es mío. Vamos a hablar con esta señora. Recuerdo jugar al cuchillo, tío. Es que es espectacular, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas antes cuando me has dicho lo del tema de... Oye, pero no tienes un cofre y he metido las cosas en el cofre? Pues que sepas que las he perdido por tu culpa. Es ese momento en el que dices... No, no. Todo esto ha sido culpa tuya. Culpa tuya y de la señora un ojo. A ver. Señora Cíclope. ¿Dónde vamos? Ah, ahí está. Se acaban de llegar noticias urgentes. Debo partir ahora mismo. No sé cuándo podrás regresar. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Es que es el plan de vente a tomar por culo. ¿Por qué es posible que te necesite? Porque tu futuro es importante para mí. Que te vayas a la mierda que me ha agitado el faro, hija de perra. Voy a ver. Vale, muy bien. Pues vale. Pues vete por ahí. Mi precio de sangre aún cuesta miles de monedas de plata. ¿Qué se debe de todo esto? A ver, espérate, 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 espérate. Espérate que estoy... No quería saltarte con esto, pero tengo una oferta. Si te comprometes a trabajar conmigo, pagaré el resto de tu precio de sangre y te adoptaré dentro del linaje de los Aberdeen. Limpiarías tu nombre y te librarías de tu carga para siempre. Que he venido a pagarte las 150 putas monedas de plata. Que las tengo. Que me sobran dos. Que me sobran dos para tirártelas al puto ojo. Que te vaya a llenar la cuenca esa. Y todavía me estás diciendo que me libras a mí de la deuda. O sea, pero hija de puta, si te voy a pagar y encima tú me has quitado el faro. Pero, 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 por favor. O sea, ¿qué mierda de juegos este? Es complicado. Como el día el abandono a la familia necesito a alguien de confianza. O sea, necesitas otro puto esclavo. Y quieres que sea yo, ¿verdad? No me digas más. No soy tu hombre. Ay, el individuo carece de importancia. Es que es de verdad. Tengo elección. Tú eliges. ¿Tengo elección? Es que esa es la pregunta. Trabaja conmigo si lo haces a tener la familia Aberdeen. Y te liberaré de tu precio de sangre. ¿Tengo elección? Bueno, no puedo coger y llevarte rastras. ¿No crees? Es una persona adulta. Hostia, de verdad. Si quieres viajar a otra región. Vale, prepara las raciones. Vale, y coge la sal y todo eso. Bueno, me están explicando ahora cómo tengo que cocinar, ¿vale? MGP15. Buenas, ¿cuánto tiempo? Pues sí, estoy luchando con Hacienda, tío. Pero con Hacienda es la mala, ¿vale? La que todos los registros están de forma telemática. Y luego después te envían una carta diciéndote que te han denegado todo lo que has presentado. O sea, básicamente es esto. Tío, qué puto horror. ¿En serio? ¿Qué le pasa a esta peña? O sea, primero te despojo de tus putas pertenencias. Pese a que vienes a pagarme. Y luego después te digo, hey, ¿quieres trabajar conmigo? Pero tú eres tonto. O sea, es que no me jodas. Increíble. Bueno, vamos a mirar. A ver, ¿cuál es la siguiente puñalada que tengo? Mirando hacia el futuro. Ya he hablado con todo el mundo. Y ahora dice, ve a una ciudad del bosque en Mercar, del Pantano Sagrado o del Desierto de Abrazar, para unirte a una facción. ¿Para qué? Para darle dinero a más gente. Los posaderos pueden darte indicaciones. O sea, espectacular. Vamos a ver. ¿Dónde está la posada? Posada Marsalada. Venga. O sea, la acabo de pasar, ¿verdad? A ver, esto que aparece aquí. Helen Turbun. Pues no sé ni quién eres, ni por qué debería hablar contigo. ¿Esta es la posada? Tiene pinta de posada, ¿verdad? Tiene pinta de que no puedo ni entrar. Genial. ¿Y esta quién es? ¿Esta es Helen? ¿Esta es la prima de Lando Carl Rissian? ¿Qué quieres? Puede que tenga algo para ti. Espérate. Así es como se inicia una conversación en una discoteca. A ver. ¿De qué se trata? Tengo un objeto muy poco ordinario. Esto sigue por... Esto sigue por un camino que... Nunca le hago ascos a una buena rareza. ¿Qué tienes? Pues mucho me temo que no tengo nada que te interese. Claro, sé que a ver. Es de mala persona. Sí, sí. La verdad que sí. Venga a hablar de trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué necesitas? Que me cojan lo que tengo aquí abajo. A ver. Busco algo que se pueda hacer por la zona. Venga. De hecho necesitaba un intrépido explorador, pero no es un tío. Vale. Pues si la paga es buena... Pues venga. Busco un champiñón raro. Madriguera ampolla. Ampolla la que me van a salir a mí de jugar a este juego. A ver. Si me traes ese champiñón te haré 70 monedas de plata. ¿No podías haber venido hace un rato? ¿Hace un rato? ¿Y explicarme esto mismo? Venga. Anda. Lo voy a hacer porque... Porque yo que sé. Porque tenemos que ir a ver sitios. O sea que esto va de andar a andar e ir pagando, ¿no? No, no. Va de ir pagando a secas. No hace falta ni que andes. Venga. Venga. Hasta luego, primo. Venga. Vamos a la posada. No hace falta ni que andes. O sea... Tú no andas y ya debes dinero. Este es lo que va al juego. Vale. La posada es esto, tío. Hola. Buenas tardes. Mira. Este se ha quedado medio... No quiere ni comerse la sopa por si le cobran. ¿Lo veis? Se ha quedado ahí clavado y ha dicho... No, no, no. Yo no me voy a la cuchara, que como me voy a la cuchara ya... Ahí has palmado, amigo. Ahí has palmado. Te has arrancado tarde porque tenías hambre. Pero le debes un crédito a alguien seguro. Que lo sepas. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Hablar con la posadera. ¡Vaya! Si es más tarde, ¿eh? Quiero una habitación. No. Claro. Es que ahora no tengo ni cama. Es increíble. Me gustaría hablar. Venga. Quiero unirme al colectivo Cámara Azul. Quiero unirme a la Sagrada Misión. O quiero unirme al heroico Reino de Levan. Yo qué sé, tío. Primero tienes que dirigirte al bosque Emmercar. Dirígete hacia el este. Más allá de la montaña confluyente. Intentad localizar el cristal de la torre veladora de Cresconeso. O sea, ¿qué quieres? ¿Que tome notas? Tomo notas. No me lo puedes marcar en un mapa, ¿no? Tomo notas y luego después voy buscando. Tío, es espectacular, ¿eh? Emmercar mantente en el lado norte del lago y dirígete hacia el este. Pero vamos a ver. O sea, no podías decirme sal del pueblo y cuando te encuentres a alguien ve preguntando. Ya está. O sea, es que son las mismas indicaciones. Cuando salgas aquí, pregunta. Bueno, vamos a ver si lo puedo robar por aquí a alguien. Yo qué sé, hace falta dinero y vio al comunismo. España es de los españoles. ¿Dónde están vuestras cosas? A ver. Lo mío es mío y lo tuyo también. No hay nada, en serio. Una concha que asoma por aquí porque glitch y ya está. Vámonos, vámonos. A ver, supuestamente me han dado unas explicaciones, pero yo qué sé. En algún momento encontraré el sitio porque me lo toparé de frente y ya está. A ver, ¿me puedes enseñar a utilizar la maza? Por supuesto, si quieres conocer una técnica defensiva para la espada a dos manos, te puedo enseñar el contragolpe con el pomo. Dejar a tus enemigos confundidos, la elección te costará 50 de plata. Adiós. Oye, ¿podemos hablar de la forma que tiene los brazos de este señor que parece que estaba de espaldas y resulta que me estoy dando cuenta ahora de que está de frente? Sí, sí. El lema de la empresa es sí, pero paga. O sea, yo lo hago, pero paga. Pues básicamente es eso. ¿Quieres entrenar conmigo? Sí, pero paga. Joder. ¿Tengo pasta para pagarle? Sí, tengo pasta para pagarle. Pero es que no llevo una puta espada, llevo una maza. ¿No puedes entrenarme con la puta maza? Colocando a los jugadores. Ya ves. Habla en plural cuando soy solo yo. Bueno, a ver, han dicho el tema este de que desde la montaña esta... Torre de la Camarilla y el Opiento, Fortaleza, Torre Veladora, Campamento de los Bandidos. Hay varios campamentos de bandidos. Y está la montaña confluyente esta. Yo creo que vamos a intentar ir a la Torre Veladora esta y a ver qué ocurre, ¿vale? Entonces, habría que ir por el lateral de la montaña. Y luego un caballo, primo. Un caballo no... Está de más que me den un caballo, ¿verdad? Y es que ahora no me puedo ni regenerar, tío. Ah, me dio antídotos. Vale, ok. Ah, vale, ok. O sea que ha pasado por mi lado. Ni se ha enterado que estaba aquí. Vale, pues me va a puto reventar ya el bugbeak este de los cojones. Venga, a ver. No, no. Ahora no corras, puto pollo. Ven aquí. Ven aquí que me vas a dar las plumas y todo lo que lleves encima. Ven aquí. Saquear. Y un huevo. Es más, me lo voy a comer delante de ti para que veas cómo a tu progenie. Hostia, cómo se coma todo eso. Dios. Has contraído enfermedad e indigestión. Se ha vengado en la muerte. O sea, os habéis dado cuenta, ¿no? ¿Cómo se ha vengado en la muerte el bicho? Que ha dicho... Toma. Indigestión, para ti. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Me voy detrás de un seto y cago? ¿Cómo va esto para que se me quite? Espectacular, tío. ¿Cómo me ha liado el puto bicho? También poco se habla de que todo en este juego está diseñado para que lo pasen mal, ¿eh? A ver. Y no llevo tan poco para hacérmelo de la mierda el TS. Porque se quedó todo en el cofre. Tío, es que es increíble. Vas con la intención de simplemente... Joder, voy a matar a un puto pollo. Pues no. ¿Quieres matar a un pollo? Tienes que pagar. Y ya está. Tío, es que es espectacular, ¿eh? O sea, que yo no sé. Y todavía sigue aquí el perro este que maté hace 25 años. Es espectacular, de verdad. Nunca había visto un juego que tuviera tan poca gana de que lo jugara. O sea, el juego en sí mismo es el que me está diciendo. No juegues. No sigas. O sea, es tontería. Porque por lo menos con el de Ark te lo pasabas bien. Porque veías que estabas haciendo cosas. Que ibas recuperando. Y no sé. Que de alguna forma decías. Vale, me puedo defender. Puedo hacer cosas. Pero es que aquí no. Aquí lo único que puedo hacer es andar hacia adelante y ver cómo muero. Ya está. Ese es lo que va el juego. Este juego me recuerda cuando fui yo a Inglaterra que me querían cobrar hasta por meterme en un aseo. Sí, sí, tío. O sea, es así. Esto ya lo he saqueado, ¿verdad? No sé. Me hago mi casa aquí. A ver. Dios, déjame mirar el alijo, por favor. ¿Qué tengo? Bobina de energía. Compleja mezcla de metales preparada por artesanos de Leván que alimenta a máquinas tales como el purificador de agua de cierta. Pinchos de hierro. Yo qué sé, tío. Llévatelo. ¿Y eso qué es? ¿La casa de Papá Noel? ¿Este es Rudolf? No me digas más. ¿Eres un mercader? Caravanero soroboneado. Joder, tío. ¿Pero qué es un trabalenguas el nombre de este señor? Quiero comprar algo. Sí, yo qué sé. ¿20? ¿Qué me estás contando? ¡Ojo! ¡Ojo! Sombrero azul. ¿Quieres un sombrero? 200 monedas de plata. Pero, por favor. ¿Cómo sois tan putos careros? Llévate unas cuantas vendas. 5, 5 vendas. Para mí. Aquí se paga por todo. Sí. Lo que pasa es que luego después habría que hacerse mirar el cambio de moneda también. Porque, ojo. Vale. Supuestamente llevo 5 vendas. 6 con esta. Y esto... No sé si llevármelo. No, no, no quiero salir. Quiero confirmar. Venga. Vamos a ver. Utiliza una vendita, por favor. Recuperemos un poco de lo que viene siendo nuestra muerte. Y se está haciendo de noche. ¿Quién no va a dormir por la noche? Papá. O sea, hasta que no me diga que estoy puto reventado. Y sigo todavía con la indigestión. Aparece ahí el coronavirus. Ya se me ha quitado, ¿no? No, está abajo. Ay. Espectacular. Bueno, vamos a ir por este lado y a ver qué encontramos. Pues ya verás cuando juegues, Ken, si lo vas a gozar. A ver. Yo es que si me dejan hacer cosas, no me importa. Si el juego está diseñado solamente para que lo pasen mal, pues es en plan de... Yo qué sé, tío. Para pasarlo mal, ya tengo la vida real, ¿no? No sé. Tengo mucho mes al final de la nómina. Como para tener que jugar a un juego que me esté haciendo sufrir. Y esta ha sido de coña porque me la he encontrado en la librería Steam. No sabía ni que lo tenía el juego. Soy así. Sí, sí, tío. One pound. ¿Quieres mear? Paga. ¿Quieres dormir? Paga. Oye, ¿me dejarán poner aquí el petate? O sea, petate improvisado. ¿Puedo poner por aquí un petate y hacerme una hoguera o algo? Porque supuestamente debería dormir también en un sitio que no me ataquen durante la noche. Ahora tengo sed. Bueno. Eso tiene fácil solución, afortunadamente. Bueno, ya hay un bicho con brilli brilli. ¿Lo veis? Y luego después que el pollo ese parecía que no me iba a hacer nada y de pronto se ha dado la vuelta al pollo y he dicho, aquí te reviento. Y ya está. ¿Qué tenemos aquí? Senda confluyente de la sagrada misión. Vale, este es uno de los sitios que tenía que encontrar. Así que vamos a entrar directamente. Pensaba yo que iba a estar súper lejos o algo así. Estaba aquí al lado. Y vamos a ver qué es lo que dan aquí. Todavía me queda café. Espectacular. Este es el momento en el que paso y empiezan a atacarme. Voy a darle a tabulador por si me deja tarjetearlo. Vale. No me deja tarjetearlo, lo cual entiendo que es buena señal. Abrí un montón de basura. Hombre. Ya tengo una caña. Mover poción de posesión a cartera primitiva. Poción de posesión. Eso que es para capturar pokémons. Ahora buenas tardes. Zephirien. Vaya, pero si tenemos visita. Ten cuidado. Este lugar está lleno de tron loditas. Si quieres llegar hasta el corazón de la montaña, es posible que este sea el modo más rápido de hacerlo. Aunque también es más peligroso. Si quieres seguir adelante, te ayudaré a hacerlo. Yo te cubro las espaldas. Me vas a cobrar por ello, ¿verdad? Allí hay más cosas a recoger. Cartera primitiva. Vale. Ahora tengo una cartera primitiva. ¿Me la puedo equipar? Correcto. Vale. Pero, ¿y dónde están mis cosas ahora? Ah, vale. Ha cambiado una cartera por otra, ¿no? Entiendo. Correcto. O sea que, ¿esto qué es? Como cofres, por decirlo de alguna forma. ¿Vas utilizando las bolsas esas? Vale. Vamos a mirar por aquí. Ese ya tiene pinta de enemigo. No sé por qué. Correcto. Eh, no, no, no. Quita, quita el tarjet. Vámonos, 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 vámonos. Que no, que no, que no, primo. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya me he muerto. Wichita Games, muy buenas. Viene del server del Limited Life. Sí. Estuvimos, bueno, esta mañana he escrito porque es que no estamos jugando ahora mismo. Y digo, joder, voy a avisar o algo. Bienvenido. Vale. Pues a este sitio yo creo que no puedo pasar, eh. No me hagáis mucho caso, pero me da a mí que no está el sitio como para hacer visitas. ¿Puedo dormir en este...? No. ¿Y el petate lo puedo poner por aquí o algo? A ver. A ver si lo puedo recoger. Usar petate. Venga. Pues eso, que tengo que juntarme con gentecilla. Que le guste un poquito el tema del Minecraft. Para poder disfrutarlo un poquillo en condiciones. Entonces, a ver si consigo gentecilla y le damos. Vale, voy a tener mucha sed, pero no pasa nada. ¿Esto es multiplayer? No, esto es solo player. El solo player. Voy a seguir bebiendo café porque parece que estoy todavía un poco su normal. Ay, Dios. Tu descanso se me ha interrumpido por los débiles sonidos sobrenaturales. GJB, muchas gracias por esa suscripción. ¡Qué grande eres! Muchas gracias por esa sub con el Prime. Dios mío. Bienvenido. Vale, pues... Genial. Me van a atacar en mitad de la noche también porque... Yo qué sé. ¿Qué más puede pasar? ¿Quieres dormir? Pues que te den por culo. Ale. ¿Y dónde está mi primo? Chico, échame una mano. Yo me voy, eh. Yo me voy. No me dejan ni dormir, tío. Es que, por favor, déjenme. Eso sean los sonidos sobrenaturales. Sí. Sí, pero no entiendo. Tengo que hacer las notificaciones. Que tengo seleccionados unos cuantos vídeos, pero es que no me he puesto con ellos. A ver si hago una noticia que me apetece con unos vídeos. ¿Qué juego es tu juego favorito? O sea, ¿cuál es mi juego favorito? Sería complicado decir un juego favorito. Lo digo todas las veces porque tengo muchos juegos que me gustan mucho. Y tengo momentos con cada juego. O sea, que hay, digamos, épocas en las que me ha gustado mucho un juego. Luego después ha aparecido otro y me ha parecido también muy bueno. No sé. O sea, que es complicado decir un juego favorito así como tal. Es que te podría decir, desde los Sims, el Age of Empire, el tema de Diablo, de World of Warcraft, de Starcraft, de... Bueno, de Blizzard en general, prácticamente todo, excepto el Hurston, porque no me gustan mucho los de cartas. Pero no me desagrada. Joder, que está mi perra apoyándome la cabeza. Me estaba poniendo nervioso. Quizá como juego favorito, te diría, en su día, cuando estuve jugando al Civilization, al 2, que me gustó muchísimo. Y a partir de eso, yo qué sé, Dungeon Keeper, me gustó muchísimo. Team Hospital, me gustó muchísimo. O sea, no sé. Es que son muchos juegos. Y de juegos así más actuales, pues me tiraría, ya te digo, el Age of Empire 4 me ha gustado mucho, pero me ha cansado también. O sea, ha sido ahí una cosita con intermedia. El petate se me ha quedado dentro, ¿verdad? Porque que me den por culo. Bueno, pero he dormido 8 horas. Yo qué sé, estoy para dar vueltas. El Hollow Knight, evidentemente, también me ha gustado mucho. El hospital, es que es un juegazo. Es un juegazo. Han sacado el 2-point hospital este, que lo quiero probar porque me parece que es bastante similar en concepto a lo que fue el Team Hospital. Lo que pasa es que llegarle a la suela de los zapatos a Bullfrog es complicado. Es complicado, ¿eh? Porque, joder, qué pedazo de empresa. Lo que pasa es que luego después, no sé si las malas cabezas, los malos proyectos, se fue aquello a la puta muy rápido. Jolos, lo estoy jugando ahora y ya estoy esperando el 2 que sale dentro de poco. Bueno, esperemos que Sillson salga en algún momento porque, joder, llevan un año anunciándolo, macho. A ver si sale ya porque, sí, la verdad que yo también tengo muchas ganas de que salga. Yo he sacado los tres finales de Hollow Knight. De hecho, el primero de ellos, creo, lo saqué aquí en directo. No, sacamos los tres en directo. O sea que muy guapos, muy guapos los Hollow Knight. Vamos, los Hollow Knight, los finales de Hollow Knight. Y en general, el concepto de juego me gusta mucho porque me gustan mucho las plataformas. Estuve ayer con el Neonavis, que también me ha gustado en concepto el juego. Lo que pasa que, no sé, tiene algo que no me termina de convencer. Tiene algo raro. Hoy hay un pollo malicioso que me va a poner también del puto revés. Yo mis cosas, ¿no? Vale. O sea, de mis cosas no he perdido nada. ¿Eso es un arbusto o es un bicho? ¿Tengo antorcha? Tengo antorcha. ¿Puedo llevar una antorcha? Encender. Correcto. Joder, si da menos luz, me ilumina el estómago. Madre de Dios. Madre de Dios. O sea, esto es como intentar iluminar con luz negra. ¿Pero qué cojones de antorcha es esto? Venga, anda, guárdatela, que no te vale para nada. Veo más quitándola. Ay, si fueron los tres. Que menuda viciada te pegaste. Casi un mes entero jugando solo, ¿eh? No, en un mes que va, tío. Que va. Lo sacamos en mucho menos tiempo. Fueron tres directos de... No sé si fueron cuatro horas o algo así. Pero vamos, fue un viciaco de juego. O sea, me lo pasé muy bien. Los Ori, también los quiero jugar. Ori and the Blind Forest. Y Ori and the Will of Wisp. Creo que es el segundo. Pero me gustaría pasármelo. Porque me lo recomendó un día un colega. Estuve jugándolo un poco. Pero luego después no lo completé. Y me apetece completarlo. Porque me gustan mucho los plataformas estos tipo... Metro y Pania y tal. Me molan mucho. Me molan mucho. Apaga eso que delumbra mucho. Sí, tío. Lo he quitado porque digo... A ver si voy a joder a alguno la pantalla. Porque lo mismo con el brillo. Reventamos algún monitor. Y digo, joder, voy a quitarlo. Ya te digo. O sea, con una luz negra. Alumbra más que con la puta mierda esa. Espectacular. Nunca había visto una luz que absorbiera al mismo tiempo luminosidad ambiente. Aquello tiene pinta de ciudad. La montaña centelleante esta era un sitio al que supuestamente tenía que venir. Pero vamos, que es que ni de hablar. O sea, no puedo entrar ahí adentro, ¿eh? Para lo del camino sagrado ese que decían. Vamos, yo me meto ahí y en un rato estoy muerto. Ya está. Bueno, en un rato. Ya lo habéis visto. Ha sido entrar. Y darme un abrazo a una mantis de esas. Y listo. Yo creo que es mala idea encender una antorcha por la noche. Solo sirve para que te vean a ti. Que no, que no, que no. O sea, la antorcha esta era más o menos como la capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿vale? O sea, tú te la pones y en realidad no te ven. Porque absorbe toda la incidencia lumínica a tu alrededor. Te la quita automáticamente. O sea, era incapaz de reflejar luz. Quita pollo. Ya no me fío ni en los pollos, tío. Vamos a intentar ir a la ciudad aquella. Ahora llegaremos y será la puta ciudad de los esclavos. Me pegarán una paliza nada más llegar. Ey, con las algas me podía quitar. Podría hacer el té ese. Que no me hace falta ahora mismo. Pero bueno, el té ese para no cagarme. Que es básicamente lo que me ha pasado antes. A ver. Reunir agua de río. Ok, no. Recoger pescado. ¿Puedo recoger un pescado así tal cual? Fijo que está podrido. Ah, gamba cerulia. Pinta bien. Pinta bien. Pinta sabroso. Un crustáceo escaso y muy codiciado por los pescadores debido a sus cualidades de restauración de maná. Genial. ¿Tengo maná? No, no tengo maná. Así que. Estupendo. Acabo de... También vamos a hablar sobre la habilidad de este señor. Acaba de pescar una puta gamba con un tridente. O sea. Como habilidad ya es. Porque eso, no sé. Es como intentar pinchar una aceituna con un palillo. Es complicado. Hay que desarrollar una determinada concentración para no mover el palillo. Para no ponerlo inclinado porque entonces pincha peor. O sea que está bien. Está rotísimo. Lo que yo no te diga. Aquí hay putas gambas de esas luminescentes. O sea, aquí no hay gente. Bueno, se está haciendo de día. Vamos a ver si podemos entrar por lo menos cuando sea de día. Porque no sé. Tampoco me apetece que me puto revienten todo el rato. Llevo equipado botas. Llevo botas. O sea que... Esto de aquí podía pasar... Estas botas están a punto de reventarse. Vamos a cambiar unas por otras. Y vamos a hacer más lino. Vale. Fabrica el lino. Nice. Uno de lino. ¿Por qué uno? Porque están rotas. Tío, mira eso. ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? Esto es un enemigo, tío. Esto es... Ah, no. Esto es que se puede recoger. Recoger planta fantasma. Si algo nos ha enseñado los cazafantasmas es que no hay que tocar nada. Pero ya está. Me ha dado un ojo fantasma y una piedra de maná. Vale. O sea que entendemos que todo este puto sitio está abandonado o no. Lo siguiente. A ver. Cofre. Casco de piel. Oh yeah. Mi primer casco. Kit de alquimia. Vendas. Y ojo fantasma. Tengo hambre. Comete un ojo. ¿Qué come el donut? A ver. Tenemos por aquí esto. Y raciones de viaje. Comete una racioncita de viaje. Sí. Tenía toda la pinta de... Digo. En cuanto me acerque me va a pegar un puto zarpazo o cualquier cosa por el estilo. Porque si algo hay en este juego son cosas que te puedan matar. Esto es una caja sin más. Por cierto. ¿Qué tal me queda el casco? A ver. Ahora que no. No hay representación del personaje. Que si quieres mirarlo te lo miras aquí. Vale. Pues nada. Ahora voy de ninja. Estupendo. A ver. Por aquí nada. Nada. Aquí intuyo que no hay nada. Porque no se ve un capullo. Las cosas como son. ¿Saco la superantorcha? Vamos a poner la superantorcha, ¿no? Venga. Ya está. ¡Oh, no! Bajar de brillo a los monitores. Está a punto de reventaros los monitores a todo el mundo. No, no. Está todo super oscuro. O sea, cuenta con ello. Es increíble. Ilumina las paredes, pero no el suelo. Vale. Un barril de vino. Necesitaría reponer el agua, la verdad. Empieza a ser una cosita ya interesante. Creo que lo más importante son gafas de visión nocturna. Sí, tío. A la Splinter Cell. Splinter Cell. Otro juego que también estuvo guapo. Recoger nido de perlave. Sí, por favor. ¿Qué no hay que hacer con los huevos de perlave? Comérselos. Hay que cocinarlos primero, ¿vale? Recordatorio mental para no cagarte. Vale. Ahí hay otro cofre. Vamos para allá. ¿Has hecho bien en ponerte las gafas de sol? Porque yo entiendo que ahora mismo tiene que resultar molesto tanta luminosidad en pantalla. Lo entiendo. Es lógico. ¿Qué es esto? Balas. Por lo que me quedaba. Que encima todavía mosquetes y cosas de esas. Vale. Entrar en paso del fantasma. No suena bien. No suena bien. Herramientas para destilar ingredientes y preparar pociones. Hay que usarlas sobre una hoguera. Vale. O sea que me puedo craftear una hoguera. Adiós. ¿Y esto? A ver. Un segundo. Estupendo. Estupendo. Mira. A ver si... Vale. Podemos perderle el interior a este señor. Vale. A ver dónde está la hoguera. Vale. Necesito madera. Madera podemos sacar de aquí atrás. ¿Qué coño es eso? ¿Por qué? ¿Por qué ese color? A ver. No sé qué coño es. Pero no me agrada que brille y que haya cuerpos alrededor muertos. O sea. No me agrada. Bueno. Vamos a hacer una hoguera. A los Dark Souls. Y a ver si podemos recuperar cosa. Hoguera. Hoguera. Vale. Kit de hoguera. Planta. Hoguera. Bueno. Yo creo que puedo apagar ya la luz. ¿No? Porque no sé. No notáis. Es molesto ¿verdad? Es molesto. Voy a apagarla porque total. A ver. Encendemos hoguera. Mi pregunta es la siguiente. Se necesita acero y pedernal. Necesito un puto mechero que no lleve encima. Porque se quedó en el puto inventario del faro. ¿Quieres un mechero? Paga por él. Genial. Ay la madre. Que lo paré al juego este. Pero me queréis dejar vivir. Ay. ¿Y cómo se hace uno un pedernal de esos? A ver. Petate improvisado. Pincho. Ración de viaje. Vendas. Estupendo. No hay receta ¿verdad? O sea no hay receta para hacer un... Ay la madre que me parió. Horroroso. Bueno. Vamos para adentro y ya está. Podemos hacer otra cosa. Podrás jugar con gente que esté en tu lista de amigos. Prueba el modo multijugador. Ya sea online o a pantalla dividida. Para que tu sufrimiento pueda ser compartido con más amigos. Así no te morirás solo. Sino que conseguirás que tus amigos también se mueran del asco. Genial. Sobrepeso de la bolsa. Y eso es un enemigo ¿verdad? Yep. Bueno todo lo tuyo. Yo voy cogiendo por aquí cosas ¿vale? Interactuar. No pero ¿por qué abres la puerta gilipollas? Hostia puta. Barnice espiritual. No sé qué coño es esto. Es que esto tiene una pinta de que me va a partir la cabeza en cuatro. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Ah que no llevo escudo. Que no lo llevo equipado. Vale muy bien. Muy bien. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Tengo un pequeño problema. Ahora. Eh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya está. Ya está. Ya está. Pero bueno. ¿Qué estoy luchando? ¿Contra el puto espíritu de Aquiles? Tío por favor. Cuando te esté golpeando no me golpes tú. Qué guapo estaría poder golpearle, eh. Vale. Un segundo. Eh. Adiós. Adiós. Pero adiós ya. O sea. No puede ser. Oye, ¿qué hora es? A todo esto. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Vale. Yo creo que voy a dejar por aquí ya lo que es el tema de esto. Lo hemos probado. No sé. No me convence nada el sistema de combate. No me gustan los souls. Y por lo tanto no me puede gustar este juego. ¿Vale? Es una cuestión personal mía con el sistema de combate. Y luego después aparte que es que como no estoy viendo el puto nivel que tienen los enemigos. Pues tú vas para allá. Y de pronto te encuentras a un tío que de dos golpes te quita toda la vida. No me apetece. Sobre todo porque es eso. Que tienes que aparecer ahora en otro sitio. Y te lo estrenan. Que no. No sé. No me ha terminado de convencer nada el Outward. No sé si luego después miraré alguna cosa. Y a lo mejor entiendo un poquito más el juego. Pero lo que es de entrada. No me ha gustado. No me ha gustado. Entiendo que va a haber más sitios y más cosas que poder visitar y todo eso. Porque por aquí se va al Pantano Sagrado. Por aquí al Bosque de Emmercar. O sea. Hay más sitios que poder visitar. Pero es que no me convence. No me convence. No me ha gustado. Así que voy a dejar por aquí el directillo este. Vamos a pausar el vídeo. Vamos a pausar el vídeo.